Lo mejor que ha pasado desde que nació el Facebook y YouTube Era aburrido porque no estabas tú Recuerda compartir para que hagas reír a tus compas, amigos y alguien por ahí Sacar de del bar, la viene a reventar Humor, invitados, una chera a vacilar Sacar de del bar, la garantía al buen humor El programa para todos, vacilamos un montón Sacar de del bar, la garantía al buen humor Si te ríes, chupas, saque vacilón Sacar de del bar, la garantía al buen humor El programa para todos, vacilamos un montón Sacar de del bar, la garantía al buen humor Si te ríes, chupas, saque vacilón Ya comenzamos, ya casi empezamos Divirtiendo en un momento Ya comenzamos, ya casi empezamos Divirtiendo en un momento Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa Todos en la fe, empezando la fiesta, así se pone chido hasta que amanezca Disfrutando, vamos convirtiendo Todos que se dicen que ya empieza lo bueno José Luis ya se está alistando Prega la amarilla que ya estamos comenzando Ya va a comenzar, saca de del bar Va a comenzar, José Luis Sagan Ya va a comenzar, saca de del bar Va a comenzar, José Luis Sagan Invitados, muchachelas, cotorreros de la buena Baile con la raza plena, risas como un tomo Desde Monterrey pa'l mundo No paramos ni un segundo Somos los mejores, no lo pueden evitar Que seguimos pa' adelante Que seguimos con cerrar 1, 2, 1, 2, probando Switchers, cámara, invitados Ya estamos por comenzar No se desespere, en un momento comenzamos No se olvide de compartir para que así nos vea mucho más gente Estamos en Sagar desde el bar Estamos por comenzar Desde Monterrey pa'l mundo Sagar desde el bar Ya estamos en vivo, señores Como todos los martes Ya es una cita de desmadre No, es simple desmadre porque es el programa de mi compadre La raza bien prendida, de buena vibra No, hombre, qué chulada Estoy bien contento, compadre Porque este día nos venimos de rosa Vamos a empezar el programa de esta manera Venimos de rosa porque hoy se festeja mundialmente El Día Internacional contra el Cáncer de Mama Entonces por eso venimos de rosa En apoyo para todas las mujeres Que ya saben que se tienen que hacer su chequeo Invitándolas para que se hagan su chequeo Creo que es una vez al año, ¿verdad? Como mínimo, una vez al año Que vayan y se hagan ese chequeo Porque si lo detectan a tiempo Todo se puede curar Entonces cuídense mucho, muchachas Para todas las mujeres Fuerte el aplauso para todas las mujeres Que se checan en este Día Internacional Contra el Cáncer de Mama Oye, pues a todas Fíjate que siempre me topo con una notita Para comentarles Para este, mientras Ah, que empiecen a compartir Es bien importante La gente que está Que está uniéndose Temprana A temprana hora Entonces ya saben Si no les comparte Porque nos espera una noche De rebane Una noche relajada Una noche de música De muy buena música Una noche de desmadre Entonces Empezamos con la notita Que siempre les preparo Mientras se van conectando Oye, ¿sabes qué? Un hombre desaparecido Este Aquí fue en Nuevo León ¿Verdad? Se desapareció Un hombre desaparecido Dice Apoya su propia búsqueda Mira nomás Que pinche nota tan extraña O sea Un hombre desaparecido Apoya su propia búsqueda Esto pasó aquí en Nuevo León El hombre tenía 50 años Reportado desaparecido Aquí en un pueblo de Nuevo León Andaba agarrando el pedo El martes El pelado Casual Un martesito Yo creo que había sido El martes pasado Se prendió con los cachorros Dijo Dios le sigo Se fue a gusto Agarró el pedo Y agarró monte Y desapareció Entonces Pues la esposa Amigos Al enterarse Que andaba borracho Y llevaba horas desaparecido Pues se hicieron Una brigada De búsqueda Con todos sus vecinos Amigos Y los que se iban enterando Que había alguien desaparecido Se fueron uniendo A esa búsqueda Empezaron a En el monte Por partes Con lámparas Y todo el pedo De que ¿Dónde está este cabrón? 50 años Después del pedo Agarró monte Y a buscarlo Todo el mundo Oye Donde se sacó de onda Porque Dentro de ese desmadre Pues yo creo que Él en el pedo Dijo ¿Qué está pasando? Andamos buscando Un güey que Desaparecido Vamos Vamos Yo apoyo Ya medio crudo Y todavía agarrando el pedo Hasta que oyó Que gritaban Fidencio 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 Se llama Fidencio El que Si se llama Fidencio Ah cabrón Dijo Y él también gritaba Fidencio Tocayo Decía Tocayo Empezó a gritar y gritar Tocayo Oye Fidencio ¿Qué? Fidencio Pérez A chingado Fidencio Pérez Güey Pues soy yo A chingado No mames Pues a ti Te estamos buscando Cabrón Dígate nada más El vato logró Lo que tanto dice El doctor César Lozano Ya ves que siempre tiene sus frases Él lo logró Encuéntrate a ti mismo Empezaban a preguntar Características De cómo A quién iban a buscar Características Del que iban a buscar Mira Traía una playera de tigres El vato Un corte De pelo tipo barber Así pelonzón Un tatuaje En el chamorro De guiñac Tenía guiñac Aquí en el chamorro Compadre Una lonja En la nuca Tipo policía De San Nicolás Estilo policía De San Nico También vestía Zapato tenis Y padecía De sus facultades mentales Así lo andaban Buscando el pelado Oye El vato le encantaba Más el chisme Que el sexo Por eso fue que se arrimó ¿Quién está? ¿Quién está perdido? ¿Qué pedo? Oye Y luego Como era bien mentirosón Oye Pues más características Y empezó Pues bailo tango Más cochicle Pego duro Y tengo viejas de a montón Tururú Con todo el turú Se aventó Un saludo Para Don Luis de Alba Que ojalá Y se encuentre Cada vez mejor Oye Es que a todo mundo Se puede perder Y no nomás En un monte En la tienda Se me perdió Mi vieja En el supermercado Dame el chingado Estamos en el super Para cuando acordé Para cuando acordé A mi vieja No la encontré Empecé yo Con el carrito Buscándola Sin querer Choqué en una esquina Con otro de otro carrito Le dije Discúlpame compadre Ando bien distraído Porque ando buscando A mi vieja Mira que raro A mi también se me perdió Para que veas Que no Es más común De lo que creen Dije compadre Pues dígame Cómo es su vieja Por si yo me la topo Para decirle Que se ponga abusada Que la anda buscando Y yo le digo ahorita Cómo es mi vieja Hijo así como no Mi señora Pues mide Uno setenta y cinco Ahorita trae tacón alto La puedes ver Un poco más alta Sus medidas son Noventa Sesenta Ciento diez Nomás para que veas Cómo está el pedo Compadre Así Y trae ahorita Un top así chiquito Donde se le ve su vientre Bien 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 firme Aparte su vientre Y trae un escote Así que Nomás Lo que le alcanza Es esconder el pezoncito Así nomás hasta aquí Este Hijo Y tu vieja Cómo es Si yo me la topo Hijo Olvídate de la mía Vamos a buscar la tuya Porque aquí la raza Es bien méndiga Te le vas a estar tirando El pedo bien cabrón Desaparecidos Ha habido en todos lados Ahí está Mis amigos de reportajes De Alvarado Estaban haciendo un reportaje De los pueblos De aquí de Nuevo León Y llegó Oye pues a un pueblito aquí Oye vamos a escribir Un libro de este pueblo Nomás necesitamos A la persona Que nos pueda dar información De historias del pueblo Para incluirlas Aquí en el libro Pues don Pepe Es el que se sabe Más historias Que la chingada Ya llegaron con cámaras Con micrófonos Don Pepe Cómo he estado Muy bien Gracias a Dios Oiga pues No nos podrá contar Historias del pueblo Hombre Porque de repente Andamos buscando Historias Este A 105 Tenía el viejo 105 años Y todavía el pelado Leía y tomaba Era un pinche ambientazo Se aventaba Su quién te quiere Quién te quiere Como decía mi compadre Y comía tostadas De la Siberia Todavía en la chingada Sin miedo a la muerte Y tal que le preguntó Dígame alguna historia No tendrá alguna Alguna historia Así como de Suspenso De Ah cómo no Una vez Este En todo el pueblo Había un suspenso Se sentía bien Suspensoso El pueblo Donde todos Así que Y supimos Este Pues que se Que se había perdido Doña Mari En el monte Me acordé Por lo de la nota De este güey Doña Mari En el monte Y nos salimos A buscarla Todos Bien suspensoso Todos Y se sentía Un suspenso Y hasta yo Le preguntaba A la gente Vea que se siente Suspenso De amare Se siente un chingo De suspenso Entonces Entonces empezamos A tomar tequila Uno sacó el tequila Empezamos a tomar tequila Nos pusimos bien pedos A medianoche Apareció Doña Mari Y se siguió el suspenso Muy cabrón Y ya pedos Nos cogimos A Doña Mari Entre todos No No puedo Córtale Córtale la cámara Córtale Todo el pedo No, no puedo Platicar eso Pues cómo va a salir Internacionalmente Que no, no Sabes qué Mira, grábale Tengo otra idea ¿Cómo está Don Pepe? Muy bien, gracias a Dios Este Fíjense que estamos Haciendo un libro aquí Queremos historias ¿No tendrá una historia Más chusca del pueblo? Como el que Chicos que no Un poco más chistosa No hombre Tengo una bien chistosa De amare Estábamos un día Aquí en el pueblo Que todo el mundo Estábamos muy chistosos ¿Por qué? No sé Estamos risa y risa De un chingo de risa De una Y pasó una historia Súper chistosa Porque Pues no crees Que se perdió La chiva De un jacinto Y nos dio una pinche risa Porque todos Y la chiva No se dan La pinche chiva Y estábamos todos Con una historia Tan chistosa Y nos fuimos a buscar La chiva Entre todos los hombres Y la chiva Vamos a tomar tequila Entonces A medianoche Pues no crees Que con una pinche risa Porque de repente Desapareció la chiva Y nos cogimos A la chiva No, no Córtale Córtale No, no Podemos platicar Esa historia Eso está bien Va bien mal De amare Esa historia No, no ¿Sabe qué? Ya tengo otra idea Graben otra vez Grabando ¿Cómo está don Pepe? Vamos a grabar Una historia De un libro ¿Tendrá historia? ¿Tendrá alguna historia Un poco más triste? Sí ¿Cómo chingando? Una historia Me acuerdo que Se sentía la tristeza En el pueblo Y la gente Se preguntaba ¿Por qué estás triste? No sé No sé Ese día Me perdí yo Y para cuando Me encontraron Andaban bien Feos todos Al que no le entendió Se cogieron A don Pepe Ese día Pero bueno Señores Estoy contento Y me siento feliz Porque Sagar Comedy Bar Está con sus puertas Abiertas Para recibirlos Con la mejor Programación de comedia En Nuevo León Nada más los mejores Porque Tengo competencia ¿Cómo no? Tengo competencia De otros bares Bien pinchurrientos Por cierto Bien pinchurrientos Me estaban comentando Que en mi competencia En el bar Que tengo de competencia Sirvieron la cena Una señora Pesaba 105 kilos Cenó ahí Cenó ahí Bueno Cagó tanto Ese día Que quedó De 65 kilos Le faltó cola Para cagar A esa señora De donde comió Con la nombre En cambio aquí Tenemos la mejor Cocina Los mejores tacos La mejor pizza Tenemos todo Todo para que usted Se la pase bien Nada más en Sagar Comedy Bar Tenemos una sucursal Aquí en San Nicolás En Plaza Almenares Para los que conocen De este lado Sendero Y Morenita Mía Ahí está el centro comercial En Plaza Almenares Estamos en el tercer piso Y si usted vive Por el área de Cumbres También tenemos Una sucursal En Plaza Park Point Sucursal Cumbres Tenemos también Donde pasa Usted viene Viene de Gonzalito Por la calle Cumbres Pasando la Loma De Pedro Infante El centro comercial Que sigue de mano derecha Ese centro comercial Es Park Point Lo mejor en estacionamiento Tenemos allá En Cumbres Tres niveles De sótano Para que usted Se estacione Vigilado Su carro Elevador Para que suba A disfrutar De una noche De humor La mejor Climatización Porque ahí Con la competencia Pues ahorita Ya se está acabando El verano Pero me dijeron Que no le jalan Los aires Güey A los climas Güey Entonces que les da Un chingo de calor Y a las viejas Se les suda La parte hacia abajo De las chiches Entonces los que van A la competencia Para cuando acuerde Tienen bien marcada Así la parte De abajo De las tetas Las muchachas Entonces les da Mucha vergüenza Y se ve Imagínate Si así se les suda Aquí Imagínate Este El muñuelón El muñuelón ¿Cómo los traerán? No hombre Cállate güey Por eso es que Las sillas son de plástico De toda la humedad Que sueltan Al sudar Ahí Entonces para que pueda El mesero Limpiarle la parte Pero no vaya Aquí tenemos Climatizado 100% Hasta eso Pasa el mesero Y cuando ¿Qué va a querer? Son bien atentos Porque te echan tantito aire Tantito aire así ¿Qué va a querer? Te alivianan Te alivianan Con madre Parece que está Prendiendo carbón El mesero Así de la competencia Desecha tantito aire Pobrecitos Entonces Ah sí Aquí De los platillos De los platillos principales Que tenemos aquí En Sagar Comedibar Son los bonles Con una calidad De pollo De pechuga De pollo Allá con la competencia De rata güey Son de rata güey No güey No mames Y aparte Ellos economizan Porque de las mismas ratas Que matan ahí en el lugar Con esas ratas Hacen también los bonos Sí Así está Y dijeras tú Estoy inventándolo Pero no es así No estoy inventando Sí Te lo juro Por un primo de mi vieja Que se muera Un primo de mi vieja Este Si no es cierto Que se muera Un primo de mi vieja Señores Revisen la cartelera Estamos En redes sociales Así como Sagar Comedibar Denos de alta Porque ahí se va a enterar La programación Que tenemos Para usted Para que usted se pase Un momento Espectacular Porque No creas que andamos Nada más Con gente Que usted no conoce Puros artistazos Aquí trabaja Tito el ranchero Trabaja Este El chulo Este Brincos Dieras Kevin El bicolor Rogelio Ramos Nomás lo mejor En la comedia Lo tenemos aquí Pini Pini Ramones Este Próximamente Viene también Este Teo González Ya estamos hablando De él Para que nos cubra Unas fechas Este Platanito Show Platanito Show Ya viene Paparazzi Show Aquí tiene una fan Bien cabrona Paparazzi Tiene una fan Bien chingón Ya sabe Entonces Ya sabe señor Que Sagar Comedibar Lo mejor opción De diversión En Nuevo León Fuerte el aplauso Señores Venimos de una gira En Estados Unidos Mi compadre Brincos Dieras Y un servidor Estuvimos en Estados Unidos Estuvimos en Los Ángeles Estuvimos también en Hill Roy Estuvimos en Phoenix Estuvimos en Oxnard Eso fue jueves Viernes Sábado Y domingo Con Soul Out Los cuatro lugares Señores Que fueron a ver Se los cargó el payaso Con José Luis Sagar Y Brincos Dieras Soul Out California Phoenix Muchas gracias I love you I love you En una En una Una muchacha Fue y me puso Un billete En mi En mi pantalón Entonces yo dije Yo Este dije Para que ella Esté más cómoda Este Me bajé El pantalón Nomás a la cadera A la cadera Para que se asomara el calzón Que pusiera su billete Más cómodamente Otras dos personas Abusivas A mi persona Me bajaron Los pantalones Y una denuncia Formal Este En Estados Unidos Porque Pues mi Pues no sé cómo Llamar Pero desde Este Me siento como Asustado 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 Cualquier cosa Me asusta Por ejemplo Volte Y me asusta Entonces todo eso Valió una lana En Estados Unidos Ves cómo me asusto Las cosas Entonces Estoy a punto De mandarlos No nomás eso Empezaron a meterme El billete No nomás por arriba El elástico Un güey me lo metió Por entre la pierna Hasta las Medio de las nalgas Así El billete De a buenas Que era de a cien No le hice mucho de pedo Nomás apreté el billete Para que no se fuera a caer Y me fui así No compadre Estoy mal Yo qué chingas Estoy haciendo programas Y esto Lo mío Es la tebolera La tebolada La tebolada Stripper Stripper Muchas gracias A la gente que hizo El Soul Out California Y Phoenix Esta semana Vamos a estar En Estados Unidos También Vamos a estar Nada más el viernes En Alburquerque En Rio Evans Center En A toda la gente Que nos está viendo Alburquerque Y ahí A sus alrededores Ahí los vamos a esperar El viernes El sábado Estamos en Denver Colorado Teoriental Theater Teoriental Theater En Denver Vamos a estar El sábado 23 Ya es este fin de semana Se los cargó el payaso Seguimos en Estados Unidos Muchas gracias Por toda La aceptación Que estamos teniendo Con ustedes Ahí en Estados Unidos Muchísimas gracias Este fin de semana Alburquerque Y Denver Colorado Fuertes los aplausos Thank you very much Ya vieron que Me estoy tomando Mi primer tragote Mira que chulada Se antoja Se antoja Mi primer tragote Aquí en el tarro De El Nieto del Barril Está pero heladísimo Porque Está cubierto Ya ves que muchos usan El vasito ese Que te ves putísimo Por cierto El Yeti Ay Hay amigos que me dicen Va a haber peda Para llevarme mi Yeti Puto Digo yo puto Ay te ves putísimo Y más Los que usan el popote Cuando buscan el popote Te ven putísimo No no Mira Este es el mismo resultado Y mira nada más Lo pinche hombre Que me veo Si o no Y como me echan a mi Que pinche sagar Te ves bien putanesco Pero mira Con el Nieto del Barril Como me veo Hasta rasca de huevos Te das con este pinche barril Te vale madre Quien esté Como hombre Así como somos Ya escupo Ya escupo Como los hombres De antes Y así El tabaco Me lo voy a echar Como lo de bolitas ¿Por qué? Porque estoy tomando Con el Nieto del Barril Esto usted lo puede tener En todo México Y todo Estados Unidos Señores El Nieto del Barril Nosotros estamos instalados Nosotros estamos instalados Nuestra bodega Y nuestras instalaciones Todo lo que ve usted Es artesanalmente Un saludo Para Edgar Que es el que Se la parte ahí Haciendo todo esto Artesanalmente Los tarros artesanales Vente en Estados Unidos Y México Le voy a pasar un teléfono El área En Laredo, Texas Es el 956 El teléfono Es el 754-9037 Se lo voy a repetir Nuevamente El área 956 El teléfono 754-9037 Estamos Tanto en redes sociales Así como El Nieto del Barril En todas las redes sociales Nos puede encontrar Pero en este teléfono Es directamente Por favor Díganle Que van de mi parte Para que les haga Un precio especial Oye Ya no quiero echar mentiras Porque la vez pasada Dije Estaba pendejo Llamaron Y el precio especial De Zagar Y el otro No, ni madre Está pendejo Yo no le dije nada de eso Pero ahora sí señor Exíjale Su precio especial Que le va a dar Por haberlo visto aquí En Zagar Desde el bar Señor El Nieto del Barril Usted lo puede tener En todo Estados Unidos Y todo México Señores Entonces Contacte esto con nosotros Ya sea por el teléfono Que le acabo de dar O También por redes sociales Salud Ya vieron que se lo personalizan Si usted Si usted no encuentra Un regalo Para su compadre Y si Y si usted piensa Que su compadre Es medio putío Regálele una cosa Esta Póngale ahí Para el chingón De mi compadre Y regále Se lo va a hacer Un regalo espectacular Ya sea para su empresa También Si usted tiene una empresa Que diga ¿Qué voy a hacer ahora Para los trabajadores? Ahora que vaya a hacer La posada Llámenos Para tenerlos con tiempo Personalizado Con el nombre De cada uno De sus trabajadores Si usted tiene Una nalguita Que diga ¿Qué le regalo? Que la voy a ver Próximamente Tenemos el vaso También para dama Que es un poquito Más pequeño Para que también Ellas no estén Batallando En cargarlas Porque está más Está más como Más chiquitingui Más chiquitingui Entonces Usted puede tener uno En su barra En su casa Para su familia Mire nada más Mira cada uno Está diseñado diferente Porque así puede ser También para usted El nieto del barril Otro patrocinador Fuerte el aplauso Por favor Resisten Puedes golpearlos O no Quiero así Aventarlos Y la chingada Quién sabe por qué Siento que No, no No vaya a ser Que se desarmen Y ya no compren Ni un pinche Ni de todo el barril Ahí va Ahí va Dianita Pásenlo Señores Yo siempre empiezo Haciendo mucho Mucho pedo Este Saludando a la gente Empiezo a decir historias ¿Por qué? Porque cuando llegan Mis invitados No me gusta Recibirlos Que haya mil personas Conectadas Van a decir Bueno chica madre güey Me hubieras dejado En mi casa Y la chingada Y ni para qué vocalizaba Va a decir Ni para qué vocalizaba O sea Hay mil personas Este Me hubiera ido Con Alan Saldaña Güey A la chingada Para qué chingado Vengo contigo Un saludote Para Alan Este Oye Qué bonitos dientes Le dejaron Ya no hace el programa Se rindió De veras Ah bueno Yo que lo iba a promocionar Apenas Este Oye Qué bonitos dientes Le dejaron a Alan Saldaña Eh Uno Este Tan casi Del tamaño De sus dedos Pone los dedos Y los dientes Eche dientón Que la chinga Haz de cuenta Pero Poncho de Nigri Está grandote Guapo güey Pero este güey Sí 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 Se mamó Pero bueno Saludos Para mi compadre De buenas que lo quiero Qué tal que no lo quisiera El cabrón Señores Espero que haya Más de 5 mil personas Más de 10 mil personas Están conectadas Nada más Mira nada más Compadre Señores Tenemos buena música Vamos a empezar Con musical Ya de una vez Para toda la gente Que está conectada Que empiece a compartir Porque esta noche Va a ser especial Oye Este Les vamos a ir dando sorpresas Conforme vaya pasando El programa Entonces ya saben Señores Que están conectados A compartir Empezamos con el primero De los muchos musicales Que vamos a tener LMT Está con nosotros Señores Hoy no más ¿Dónde está el próximo que me besará? Que me desperté y le haga feliz El sueño Que será realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? O tú O tú Tal vez eres tú O tú O tú Veremos feliz Veremos feliz El corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú O tú Tal vez eres tú O tú O tú No tiene que ser de sangre Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? No tiene que ser de la ilusión Al mundo de la felicidad No importa que tenga castillos Menos que más de dragones El amor es tan sencillo Abriendo dos corazones ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? O tú O tú Tal vez eres tú O tú O tú Esperemos feliz El corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú O tú Tal vez eres tú O tú O tú No tiene que ser de sangre Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¡Hey! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ánimo! Tras veces acaricias mi cuerpo Y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel Dulce verde como el ángel Tú me atrapas con tus besos Que van llenos de pasión Esas lindas sensaciones Escondidas que hay aquí Solo tú las puedes descubrir Porque solo tú me haces muy feliz Solo tú las puedes descubrir Porque solo tú me haces muy feliz, amor Solo tú Solo tú ¡Dale, Rulo! Tras veces acaricias mi cuerpo Y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel Dulce verde como el ángel Tú me atrapas con tus besos Que van llenos de pasión Y esas lindas sensaciones Escondidas que hay aquí Solo tú Solo tú Solo tú las puedes descubrir Porque solo tú Tú me haces muy feliz, amor Solo tú Solo tú Solo tú ¡Dale, Rulo! ¡Dale, Rulo! Te van a pegar, compadre Te van a regañar ¿Por qué ese, compas? ¡Huevo! No, no, no No pasa nada Te voy a decir una cosa Mi vieja es tan open mic Tan open mic Que de repente llego enojada Y me dice ¿Qué te hizo aquella? De repente me dice Me dice así O sea, tenemos una comunicación Bien a gusto Entre ellas platican Oye, por favor Dale escenario No quiero que me lo andes Te esté mandando hacia mi casa De escenario No venga de mal humor Cuídamelo bien Cuídamelo Es una cosa Bañadito que regrese y todo Compadre, que no se enojen Al mismo tiempo Porque en la... No, hombre, compadre Me ha pasado Qué miedo Qué miedo De primero, bienvenidos Es su casa, señores Gracias, compadre Ya saben lo que se les admira Lo que se les quiere Un talento desbordante Cada uno de los elementos Que tienen ¿Dices por la panza que tenemos? No, hombre Esa es la pandemia No vamos a hablar de panzas No, no, no Compadre Un comer No, cállate Oye, ya La pandemia ¿Qué hacíamos? Más que comer Comer Había quien se embarazaba De repente En la pandemia De mí no van a estar hablando De mí no van a estar hablando Los hospitales así Dijo de COVID No, de embarazadas Un chorro de embarazadas Ahora Pues aprovechamos, compadre Aprovechamos las ofertas Ya ves que no viajales Pues vamos a aprovechar Las ofertas de los hospitales Oye, qué chulada Ya tantos años Complaciendo a su público, compadre Siempre trabajando Sí, compadre Ahorita estamos hablando De la pandemia Son de los grupos Que hasta en pandemia Estuvieron produciendo Estuvieron Sí, compadre Haciendo cosas Haciendo cosas Sabes que siempre estamos ahí No sé Grabando O subiendo contenido A las páginas Pero ahorita Gracias a Dios Ya las visas salieron Hace un mes Bueno, más, ¿no, chaparro? Ya Mes y medio Mes y medio Y andamos en Estados Unidos Gira tras gira Tras gira, compadre Bendito Dios, compadre Qué bueno Que ya llegó el trabajo Gracias a Dios Hoy en la mañana Llegamos de allá a Nueva York Estuvimos allá Toda la semana Entonces Ya teníamos ganas De comer tacos Oye, de verdad Es lo primero que hace uno Cuando vas Y hace unos taquitos Algo así Con un sabor Regional Que es como uno quiere Por cierto Nos comimos unos de huguito Que nos mandó Un saludo para mi compadre Anda ya ahorita Anda arreglando unas cositas Gracias, Hugo Los tacos estuvieron bien Muchas gracias Qué chulada, compadre Fíjate que ahorita Siempre me dicen la raza Ofréceles algo de tomar A tus invitados Ándale, Terco Ándale Fíjate, Global Case Me puso su hielera Para Como que los conoce Ustedes dos, cabrón Porque mira la hielerona Que les pusieron Y acá pues nos dejaron Una más chiquilla A ti y a mí, compadre No, pues, ¿cuál es la tenemos? Una así Más chiquitilla Este, ¿qué te tomas? Tenemos whisky Tequilitas Un tequilita Un tequilita Ahorita te lo servimos Ahorita hay que agarrar Confianza Ahorita Sí, sí Pues mi compadre Global Case Que ya saben Que es lo mejor en case Y siempre Es una familia Porque Tenemos varias agencias Que hacen la producción Aquí que se unieron Y por eso es que Estamos agradecidos Por todo el talento Este De Casa de Papel Valero Producciones Y Global Case Global Case Es el encargado De todo lo que se escucha Las pantallas Usted si tiene un evento No dude En comunicarse Con Global Case Porque tiene Lo mejor en equipo Siempre Lo mejor en Y deja tú Lo mejor en ingenieros De sonido Sí señor Pueden tener el equipo Del mundo Pero si no hay quien Te lo ponga así Y ellos De todo Aparte Que somos los número uno En case En case Es para lo que quieras Guardar Proteger Luego lo voy a echar Global Case Y para cualquier evento Las mejores luces Las mejores Pantallas Pantallas Para todo Y ya estamos en Estados Unidos También En el Vámonos Para que Para agradeciendo A la raza de Global Case Además son patrocinadores De nosotros Compadre De Global Case Buena onda Buena onda Los de Global Rafita y toda la raza Lalita y Charlie Toda la raza de Global Oye supe que Que tienen presentaciones También en México Sí Como muy pronto Esta semana De hecho Compadrito Quiero aprovechar El espacio Perdóname Porque vamos a estar Este próximo viernes En el estadio de béisbol De los sultanes Vamos a ir a lanzar Ingrid va a lanzar La primera bola ¿Verdad Nini? No que tú No No la llega el chaparro No tú dale No yo le voy a dar ¿Qué tiene? Ahí vamos a estar Y también vamos a Aventarnos ahí Un showcase Este Ahí de Varias horitas Después del partido Y esto es el viernes Para que toda la gente Pues ya tenemos que hacer No tú también estás invitado ¿Qué peidís este? Pues ya tenemos que hacer Ir a ver Un buen partido De béisbol Y aparte quedarse A echarse una última cervecita Escuchando buena música Exacto Sabes que se pone Con madre el ambiente Y este pasado jueves Estuvo los Los cachorros Los cachorros No olvídate compadre Un saludo para don Juan Para mi compadre amigo Que estuvieron por ahí Vendieron más cheve ellos afuera Compadre que en el estadio adentro Sí Yo te digo porque aquí se me acabó La que tenía la semana pasada Ah sí Son borrachísimos compadre No no es cierto Abrazo para todos Que la pan no toma No compadre Es que empieza don Juan Y te tomas un seis Es de Es de Cerveza por canción Es como cuando yo veo A mi compadre Chuy Nomás lo veo Y me dan ganas de tomar Márcame la cara No Él ha cambiado mucho Nos confundes Sí Mira nomás la cara Cambia Yo te voy a acompañar Con una cervecita No No Ay wey ya me habías asustado Ya me habías asustado Señores Hoy es una noche especial Porque tenemos música Tenemos también A un personaje Que pues ha pasado Por todo México Y todo Estados Unidos Querido Pero en una cosa Increíble por el público Sí señor Y el día de hoy Nos hace el favor De pues Acompañarnos también Este Para venir a platicar A venir a A cantarnos anécdotas A reírnos un poquito Porque todo el mundo lo quiere Y yo bien bien contento Que esté con nosotros también Haciendo esta noche Este Pues redondita Ahora sí ¿Verdad? Platano está con nosotros Platanito Que onda compadre Ya está prendido El micro de mi compadre Ay wey Ahí está Mira Buenos amigos LMT Ingrid Así Cinco bits Hola niño Gracias Tajón al niño Bienvenidos Gracias Muchachos Wey Hace una pandemia No nos veíamos Wey ¿Hace cuánto Que me hiciste el favor De estar ahí Hombre A todo Creo que fue Antes de la pandemia Dos, tres meses antes Pues por ahí Sí Muy cerca Muy cerca De la pandemia La pasamos bien La gente está pidiendo Cuando viene Ya vino Este Al pabellón Emi No fue a visitarte La raza nos quería poner Como así En pique Que no te quiere Ya Plátano Que la chingada Como no Es mi compadre Si hay cariño Si hay cariño Si hay cariño Ustedes Es la chingada En todos lados Llegas Te toman la temperatura Bueno de tanto pinche gel Que tiene Ya tiene nombres José José Casi no lo he entendido Pero es buenísimo Ese pinche chiste No Es que Vamos a contar Es que me da pena Que esté la señora No, no Mira Yo hablé con ella Le dije Mira No, no No, no No te vayas Vente Le dije Todos lo hacemos Pero es relajo Es reban Pero lo que pasa Es que las anécdotas Que yo traigo Son reales No, no No, no No, no No, no No hombre ¿Por qué? Si tú no conoces eso Estuve a punto de no venir Y mi compadre lo sabe Que estuve a punto de no venir Porque tuve un accidente Pero no lo voy a contar En frente de ella ¿Por qué no hombre? Pues mira Son accidentes que pasan Ya hombre Son accidentes que pasan La gente Te está esperando Quieres saber Tu anécdotas Cosas que te han pasado Te voy a platicar Pero vas a decir No, esto es mentira Fíjense lo que me pasó Y le hablé a mi compadre No puedo ir Me estoy desangrando Yo no tomo Eso es Tú lo sabes Es verdad Solo tomo cuando vengo Con Sagar Nada más Nada más Entonces Voy a venir con Sagar Y ya Chingo a mi madre Ya Yo contándole Y me le voy a platicar No, no No, le están pasando información Me pidió un tequila No, es que me pidió un tequila Ah, ok Ok, ahí está la enseñanza Entonces Yo no tomo Ella tampoco toma Me puse una peda Pero tremenda Llego a mi casa Me acuesto En la peda Pues me puse cachondón Dije Ahorita me voy a chingar a mi vieja Mi vieja Mi vieja se mete al baño A calabarse La chingada Porque si De repente Aliento Aliento Para no chaval Muy fuerte Entonces se metió al baño En la peda Que yo traía Me quedé dormido O no compadre Me quedo vieje Y de repente Pues llega mi vieja Y Dije Ah, huevo Qué rico Volteo Y no era mi vieja Era mi perro No, no, no Entonces Mi perro Y lo veo Y lo empecé a acariciar No, o sea Dije Yo me hice pendejo Yo dije Es mi vieja Pero ya sabía que era el perro Me estaba gustando Más que conmigo No, no es cierto No, no me estaba No, no, no Ya en serio Era mi perro Por Dios Entonces Entre la peda Lo agarro al pinche perro Lo aviento Pero con el colmillito Me rasga Pensé que lo habías volteado Güey al perro Entre la peda Y yo ya con aquello Bien paraguas Pues la sangre Pero haz de cuenta Quiero un chisguete Pues casi no vengo Pero ya Ya está sanito Gracias a Dios Sí, ya Ya le dije a ver Quiero ver Que esté todo bien Y sí Pero mira Fue un colmillazo Nada más Un colmillazo Pero bueno Que no salga de aquí Muchachos No, no Aquí mira Y mi público Ni creas que va a estar comentando Después de que No, que aplatan Con un colmillo El perro No va a pasar nada de eso De hecho Hoy no volé con mi vieja Vengo con mi perro Me gusta más mi perro Y la chica Con tu bolsota de croquetas Y a toda madre Bien a gusto ¿Dónde vas mi reina? Ah, ok Sí, es que está Ella un poquito Marita ¿Qué te pasó? Y está Te torciste Ay, se torció el pie Con razón la vi así Como un pasito tú Pero así me gustan las viejas Entre más coja Mejor Ándale Muy bien Así debe ser ¿Sí o no? Así debe ser Oye, te ha ido bien Platano A pesar de que Fuiste cambiando mucho Este, porque ahorita ya Hasta DJ Cabrón Te he visto en tus presentaciones Hasta DJ Bueno, ves que ya no le das gusto a nadie A la gente De todo te critica Cuando cambié el look ¿Te acuerdas? Bien chido Me tocó en la gira Abrirte tu show Cuando recién estabas Cambiando Cambiando el look Bueno, la gente No mami, pinche plátano Ese look no nos gusta Ahora ya les gusta Ahora que vuelvo al plátano Con la peluca rosa No, te hubieras quedado De rockero Soy DJ Ah no, los payasos No pueden ser DJ La chingada Güey, me quedé sin chame Nos quedamos sin chame La pandemia Y dije Pues me voy a reinventar Volví a sacar mis tornamesas Y a pegarle otra vez a la música Y ahí la llevo Poco a poco Llego 30 años Y mezclarme Entonces No, pero Obviamente Pues es una profesión Muy cabrona Que sí debes de estar practicando Y es un agasajo Estar en el antro Estar todo Y voltear a ver el DJ Y saber que es plátano El que te está Motiendo toda la música Fíjense Me habló Sagal me dijo Plátano Quiero que vengas a tocar Al programa Pero te vamos a poner Varios retos Entonces Al ratito vamos a poner Unos retos Ahorita vamos a Hacer algo de retos Con Qué nervios Qué nervios Oye Estados Unidos Ya, pausa Porque estuviste Trabajando mucho En Estados Unidos En la televisora De Estados Unidos Giras en Estados Unidos Siete años en mi programa Que le mando un beso A toda la gente De los Estados Unidos Los extraño un chingo Ahora es Sagal El que está triunfando Ya en los Estados Unidos Te está yendo re bien Muy bien Oye, bien padre Con la gente Bueno, pero en gira Nada más En medios Y todo eso Yo no estoy en Estados Unidos Pero a ti te tocó Que te arropara Una televisora Un programa estelar En horario estelar Con unos invitadasos Increíbles Imagínate Estuve siete años allá En la Unión Americana En Estrella TV En mi programa Noches con Platanito Junto a David Villalpando El maestro Un exitazo el programa Entrevisté a grandes personas Bueno, a Carmen Electra De Guardianes de la Bahía A Dani Trejo A gente de Walking Dead De Criminal Minds A La Toya Jackson A José Luis Agar No, no A mí no No cubría Las expectativas Del programa Estuvo el compayazo Estuvo el chuponcito Grandes payasos Claro, claro que sí Y aparte muy triunfadores También en la misma televisora Que triunfó el compayazo Donde tú estabas Que era Estrella TV De hecho él no triunfó Pero ahí estaba él Bueno, que estaba en el programa Estaba en el programa El compayazo, sí No, qué chingonería Ahorita platicamos un poquito más De sus invitados Porque me imagino Que algunos se portaron bien Algunos no se portaron bien Algunos fueron ojetes Ya sabes cómo es esto Ahorita es el momento De quemar raza Ahorita abrimos Y nos ponemos peor Que Pati Chapoy Hay que brindar Por los invitados Salud Por el gusto ¿Qué me puedes decir De Leandro Valle? ¿De Leandro? ¿Qué güey? Pues ya no viene güey No, ¿por qué güey? Pues porque Ahorita platicamos De esto abiertamente No le saques güey Abiertamente Algo pasó con el güey Mira, nos vamos a poner De acuerdo otra vez Con su empresa Porque tiene nuevas políticas En cuestiones de La monetizada De los programas Entonces este Algo pasó No es eso De verdad Yo les voy a decir Que güey No le saques No güey No le saco Por borracho Se metió en broncas Este güey Más adelante Vamos a tocar El tema abiertamente Abiertamente Que compartan Porque ahorita Vamos a platicar Abiertamente De todo ese pedo Vamos a ver Este Hoy cumpleaños Ay cabrón ¿Quién? A ver Felicítalo Compadre Este No sabes Cuánto me vale Madre Que estés cumpliendo Ay No Sí No Felicidades Compadre Pásatela chingón Mi compadre Leandro También lo tuve Invitado Ya en el programa Ah Simón No me digas eso Güey Te invitaste A puros pinchurrientos Y yo no fui No Felicidades Compadre Pásatela bien chingón Lo mejor De lo mejor Ya sabe que se le quiere Este ¿Qué te parece Si escuchamos Otro tema De LMT? Ey güey Espérate Espérate Falta el tequila De Ingrid Ah sí Perdóname No sé qué No no A ver Ingrid A ver Déjame le invito De lo que estoy tomando Chupate esta ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Es la bebida de plátano Por favor Prueba A la madre Si la hago o no No por eso Sin tal Era poquito Era una probadita No más Tenía acético ¿Qué tal? Está muy bueno Entonces Este Como que ya le voy a hacer Un tequila ¿Por qué no voy haciendo Que decía yo quería tequila Y este güey me dio Lo que le dio su chingada Se llama semen de payaso ¿Cómo se llama la bebida? Semen de payaso Semen de payaso No Pero es el puro nombre Güey Es el nombre Nada más Es el puro nombre Y el sabor Dos, tres Yo me puse rojo Que me vale más de la vida Imagínate Imagínate Oye Ahorita me Me platicas De tu lugar También en México Que me hiciste el favor De en una ocasión De invitarme Y le hice show Ahí a tu público De la Ciudad de México Pero vamos a escucharlo Vamos a escucharlo ¿Qué nos espera? Salucito para todos Con esta canción Algo de recuerdo Y esto se llama Dame Valor Te quiero y te quiero Decir Que hace tiempo Que te sueño Que me gusta mirarme En tus ojos Que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti Quisiera romper un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Y me falta valor Decirme que te quiero Que te sueño Que aquí en mi pecho estoy guardando por amor Si tú me quieres un beso Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame valor Para decirte que me muero Por tus besos Que no habrá nadie que te quiera como mucho Si tú me quieres un beso Dímelo Dame valor Para decirte que te quiero Mi amor Que siempre que estoy cerca de ti Quisiera romperle un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Decirte que te quiero Que te sueño Que aquí en mi pecho estoy guardando por amor Si tú me quieres un beso Si tú me quieres un poquito Dímelo Y grite que te quiero Que te quiero Y me falta ¡Dame valor! ¡Dame valor, señores! Gracias, gracias, gracias. Gracias. ¡Qué vocerrón, güera! Gracias. Increíble. Y ya están en gira en Estados Unidos. Ya están en gira. Bien machín. Yo también ando en gira, a lo mejor según como ando de trabajo, porque ando buscando también por si en un dado caso ¿Se acabó? Salud, ahorita le paso. Ahí tenemos un buen. A ver si nos tupamos en California. Nosotros estamos por allá 11, 12 y 13 en California. No, pero tú vas esta semana, ¿no, güey? Yo esta semana... A ver si hablamos un poquito también de mí. Eres perro para abrir los chéveres. Eres un perro para abrir los cervezos. ¿De qué querías hablar, compadre? Ah, porque de repente ya ves que podemos cambiar del gira y todo. A lo mejor algún reemplazo se los cargó el payaso, no sé. Oye, sí. Se los cargó el luz músico. ¿Tarea con madre? Estás en gira, güey. Estando a gira con brincos dieras. Pues ahí, si en un dado caso, en un futuro, se presta... Oye, ¿y se ocupa en un grupo que les abra ahí el show? Sí, exacto. ¿Cómo se llama tu show? Se los cargó el payaso. Se los cargó el payaso. Pues imagínate, Zagar y un payaso bien maquillado. Ah, güey. Es que pinche ver en cosillas. No, qué feo está ese, güey. Está feo, güey. No, mal, está feo, güey. Y aparte, habla raro, ¿no? Sí, sí, lo he notado, sí. Como que... Sí, es raro. Sí, está como... Pero maquillado ya no se ve tan feo, mi compadre. No, no. Imagínate. Imagínate. Así habla, no sé, bien feo. Señores... No, dile que lo enseño a maquillar al güey. Fíjate que sí, ahorita... A ver si le podemos hablar por teléfono para decirle algunos consejos. Para darle unos consejos. Echale un gritillo, echale un gritillo. Señores, gente de España, aunque no lo crea... ¡Ole! Desde México para España, Salsas del Primo, señores. Ya estamos en España. Nada más ni nada menos. Arza, arza. Venga, Manolo. Ya vas a tener salsa, Manolo. Torero, torero. Oye, güey, neta, hasta España. Hasta España estamos ya con las Salsas del Primo. Nomás para que te des... Cuando empezó Salsas del Primo, nomás aquí regional, se empezaron a patrocinar el programa. Bueno, lo anunciaba Radames, imagínate. Nomás para que te des una idea. Ya ahorita, estamos con los españoles llegando a España, hasta Europa, nos vamos con las Salsas del Primo. Estamos, ya saben, en todas las tiendas que usted se puede imaginar, pero ya en España. Estamos con este paquete que es la Salsas del Primo Salsa Roja, Salsa Verde del Primo y la Salsa Guacamole, que usted se la va a encontrar exactamente así. ¿Qué feo hacen las menciones, güey? Se te hace, compadre. Ahí te va. A ver, échale el platón. Ahí échale. Taran, 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 pero bajito. ¡Y olé! Salsas del Primo ya están en España. ¡Ah, huevo! Tenemos de Salsita Roja, guacamole, Salsa Verde del Primo, buenísimas salsas y olé. Ahí está, güey. ¡Qué chingón, cabrón! ¡Qué chingón te echaste! ¡Bravo! No sé ni por qué te corrieron de Estrella TV si lo haces perfecto para la chingada. No me corrieron, pensé como yo. Yo me fui, güey. Oye, pero es una chingonería porque es un sabor que usted, los que ya lo conocen, no puede faltar en su casa, en su alacena porque si usted está comiendo tacos, yo le recomiendo con la barbacoa la Salsita Roja. ¡Oh, huevo! ¡Qué colero! Ahí te va, güey. Música. Otra vez. Señores, si usted está en su casa comiendo taquitos de barbacoa, yo le recomiendo la Salsita Roja. ¡Buenísima! Ahí está, güey. ¡Qué chingón, güey! Antójale al público. Lo haces espectacular, güey. Sí, güey. No sé ni por qué te corrieron de telehits y estás chingón, cabrón. No, pa. Ok. Tampoco te corrieron. No, tampoco me corrieron. Ahorita me platicas también de eso. Entonces, ¡Ah, señores! Y también si usted unos taquitos de bistec, pues la Salsa Verde, güey. La Salsa Verde. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? A ver. Venga, venga. ¡Ah, también, güey! Si están comiendo, no sé, taquitos de bistec, la Salsita Verde chingona. Ahí está. ¡Qué chingón lo haces, cabrón! ¡Qué chingón lo haces! ¡Bravo! Tú traes el don, maestro. ¡Sí, no, man! Ya sé por qué te tiró la onda el hijo de... ¡De loco! Porque lo haces... ¡El Marcos, maldés, güey! ¡No, mames, güey! No, me mandó sus... No, ahorita van a ver... Las fotos, las fotos. ¡Fotos! ¡El Pagos! ¡Fotos! ¡Fotos! Cuando traían todo el rollo ese, le escribo yo a mi compadre, te iba a mandar unas fotos mías desnudos, pero eres peine, le puse. Te peinas. Pero te peinas. Te peinas. Entonces, señores Salsas del Primo, ya saben que tenemos para todo gusto para todo sabor y tenemos muchos artículos del Primo, ya estamos haciendo... Hasta tequila estamos haciendo ya con los productos del Primo. Pero en España, usted ya lo puede encontrar. Búscala, dándale un toque especial. A ver, así estás de la chingada. Paella, para la paella. Amigos, si gustas comer una salsita del Primo, vete a España. Allá la vas a encontrar. No, no, no. No, no, no. Comprenla. También la venden aquí en Monterrey. Lo hiciste chingón, güey. ¿Chingón lo hiciste? No sé por qué Adolfo Infante no te quiere, pues si lo haces cabrón. No entiendo por qué, güey. Tampoco te quiere, güey. Tampoco, güey. Sí, cabrón. Ahorita te va a mandar fotos de Adolfo Infante en pelotas. También lo tiene ahí. Ahorita vas a ver. Ya es mi amigo. Ya, güey. Ya, que está mal. Yo lo conocí también. Un saludo muy especial. ¿Crees que nos esté viendo, güey? Sí. Claro que sí, güey. Si todos ven tu programa, no, mami. Oye, lo puede encontrar también aquí en Cosco. En Cosco, sí, ¿verdad? A ver, en Cosco de... No, mami, qué culo. La Rosa y Sevilla. También en Sevilla. En España. Este... De... ¿Qué? Ayúdale, ayúdale, pelotanito. En Getafe. En Getafe. Getafe. Ayúdale. No, mami, güey. No, es que sí está mal descrito. No se entiende. En... ¿Verdad? Verdaderamente en Metafe. Ya está en España. Ya está en España. Salsas del Primo ya están en España. En todos los costos, güey. Y en Cosco, porque sí está mal descrito. ¿Lo haces chingón, güey? Sí, güey. ¿Lo haces chingón? No sé por qué eres DJ ya. No, mami. Ya sé por qué eres DJ ahora. No, qué chingón. Ya saben, señores. Son mis patrocinadores. Lo mejor de lo mejor. Y si sabrán ricas. O yo nomás estoy haciendo... Igual, compadre. Siempre, güey. Haciendo pendejadas aquí, hombre. A ver, déjame ver. Te ayúdame, Diana. Abrir una de ellas porque... Ahí está para probarlas. ¿No te das unas tostaditas de Nitaín? Un tostadito. Un totopío. Un totopío. Unas enchiladas. Unas enchiladas. O unos taquitos. Unas enchiladas. Unos taquitos de uvo. Para ponerle así y luego gratinarle. Ahí vienen los tacos de uvo. Espérate. Esos tacos de uvo están bien macizos. ¿Ella quién es? Es mi hermana, Diana. Ah, hola. ¿Qué tiene? ¿Es soltera? No, pero estoy así. Te lo juro. Ya me lo iba a coger ahorita. Pero no, perdóname. No, no, no. Perdón. No, perdón, güey. De haber sabido. No, perdóname, Diana. Pero estoy así, te lo juro. Todos hacen lo mismo. Todos hacen lo mismo. Perdóname, Diana. No, así, te lo juro. Con todo respeto. Mira nada más. Unos taquitos con la salsa verde. Yo hay veces que sí me gusta tanto que mejor. No. No, eh. Eso no lo hace plata. A tragos. A chingar, a chingar. A tragos. O está tan rica. Salsas del primo. ¿A qué cámara voy? Adelante. Qué rico, compadre. Ya sabes, señores. Denos de alta. Así aparecemos. Como salsas del primo. Te enchilaste, compadre. Puede ser que alguien que no sea muy afecto al chile le pueda causar un poquito de picor, pero algo así como... No, no, no. Ahí, güey. Pico un poco. ¡No! No pica, cabrón. Y lo que se recomienda es después de salsas del primo, algo que te refresque. Algo que te refresque. ¡A la chingada! ¡Salsas del primo! ¡Aplausos para mi patrocinador, salsas del primo! ¡Bravo! ¡A la madre! Oye, ¿qué menciones tan chingadas nos hacemos, güey? No, madre. Hacemos unas menciones bien chingonas. Más tú. Te noté ahorita que quería... No, 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 no. Oye. Ya te dejó todo el fundido mojado acá. No importa. No importa. Pues a eso vinimos a... A enchilarnos. A eso vinimos a enchilarnos. Pásame una, Segar. Pásame una. Ahí va la cervecita. Ahí está el tequilita. La estamos pasando de poca madre. Qué chulada, compadre. Pásame otra. Ahí está. Oye, platícame, platícame, este, cuando lo que te metiste a Tinder, güey. No, güey, no, no. ¿Por qué no? No, eso no, güey. ¿Por qué no estamos entre amigos? Sí, sí, hombre. Habemos mucho que usamos la aplicación, güey. No, güey, no. Chiste, mejor chiste. 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 No, güey, no. Lo de Tinder, güey. Lo de Tinder está muy cabrón, güey. Si ya contaste lo del perro, el Tinder vale madre. Bueno. Sí, hombre, vale madre. Esa garba. ¿Qué tiene, güey? Bueno. ¿Conocen Tinder, la aplicación? Ahí estoy. Minches, caliente. Bueno. ¿Tú, güera? No lo, ok. Ni lo bajes, no lo descargues. Le voy a decir qué pasó. Ni lo bajes. Me voy a divorciar, cabrón, por tu culpa. No, no, güey. Fue algo que pasó, hombre. Bueno. Mujeres de mente abierta, sabe que. Lo que voy a hablar, es real. Me meto al pinche Tinder, dije, voy a descargar Tinder. Nunca lo había usado, de verdad, güera. No sé qué me pica más y la pinche, o me arden los ojos del pinche tequila. No, 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 mames, cabrón. Bueno. El caso es que descarro la pinche aplicación Tinder y te aparece persona conocida a un kilómetro de distancia. Y me sale una vieja, como tú, preciosa, ahora se cuenta como tú, pero guapa, ¿no? No, no, mames. Y de repente me dice, no, es cierto. No, una chava guapa. Entonces yo, hola, ¿cómo estás? Y me contesta. ¿Dónde vives? Pues aquí. Y éramos vecinos aparte. Entonces yo le digo, oye, pues vente para acá a la casa. La chingada. Llega una chavita de 19, 20 años. Le dije, órale, flaquita. Dije, no, mames, está guapísima. Entonces vamos subiendo las escaleras y traía un chorcito y unas nalguitas. No, mames. Ya empezamos a platicar. Y ve las fotos. Ay, tú eres platanito. La chingada. Empezamos a platicar. A mí me encanta la televisión y yo quiero ser famosa. Y prestan. Y de repente, pues, bajón, como el perrito, güey. Y ahí andaba yo. Ay, cabrón. Se le veía bien bonito en su cabecita. Y quise tocar. Dije, no, mames. Si ella está chupo, yo también. Y cuando le... No, no, no. ¿Qué? Era hombre, güey. Pero ¿cómo supiste que era hombre? ¿Cómo te diste cuenta? Pues, ¿cómo que cómo? Yo estaba... Dije, no, esta madre es hombre, güey. Esta... 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 No, pinche... Pero aparte, se lo platiqué a mi mano. Le dije, güey, no, mames. Lo que me pasó. Y me dice, pendejo, no te diste... Haciendo el 69. Y me dice, no te diste cuenta, pendejo. Y yo, no. Los huevos me pegaban en los ojos. Y me salió vato, güey. Aguas con Tinder. Eres peligroso. Aguas, muchachos. Es que hay momentos de... Pues, que anda uno buscando, como queriendo conquistar. Y en los grupos se da mucho, mucho... Ah, no, no. Las fans... Sí, cómo no. ¿Puedo platicar la tuya, Charlie? Sí, pláticala, güey. Pláticala, compadre. ¿Hace cuánto nos tuvimos en el 97? En el 97. 97. Yo tenía 15 años, güey, todavía. Ay, ya, qué chico. ¿Y no ha crecido todavía? No, estamos en una fiesta de... Fíjate. De Ari y Borboi. Ah, ya imagino. Lleno de putos. Le digo... No. Salud, Ari. Salud, Ari y Borboi. Ari. No te creas, compadre. Me dice, nos hicimos amigos, Charlie y yo. Le digo, vámonos, güey. Vamos, venimos en la calle. Vemos dos viejas. De la vida alegre, ¿no? Y en un esquina, pues, ¿qué onda? Vas, órale, güey. Y ya metemos a un hotelillo y de repente, güey, me sale vato también, güey. Boque la chingada. Y volteo y le digo, Charlie, vámonos, güey. Son hombres. Y este güey ya ensartándose. Y me dice el Charlie, el mío está bien, güey. El mío está bien. Y, güey, andaba bien pedo, güey. Sí, güey. Y fue en Sullivan. En Sullivan, güey. Pero todo el día le digo al Charlie, vámonos. No, el mío está bien, güey. Me lo imagino. Me lo imagino el caparro así con el... Así con la individua. Con la individua. Hacia allá. Y mi compadre con un banquito. Subía con un banquito. Arriba de la cama, güey. Arriba de la cama. Oye, sí, güey. Qué recuerdo, güey. No, no, mami. Fíjate, ahí conocimos nosotros a Platanito. Nos invitó Ari Boroboya a una fiesta. No era de Ari, era de un amigo de él. Todos esos... De la comunidad, judía. Sí, güey. De la comunidad. Traían un pinche gorrito. Como que se encogió el gorrito. ¿Cómo está el pedo ese, güey? Sí. Oye, pinche gorrito. Y nos sorprendió tanto este cabrón. Porque al último, cuando llegamos... Pásale. ¿Cómo te llamas, Carlos? Tú, Kirri. Y tú y la chingada. Y ahí pasamos todos. Nos sentamos. Ahorita somos poquitos. Había como unas... Sin mentir, como unas 150 personas, güey. Sí. Estaba en su show mi compadre. Y oye, Kirri, te voy a platicar, güey. Y me fui a pinche. Y así. Y luego, Carlos y la chingada. Y dice, este pinche loco, güey. Termina. Y bueno, voy a terminar con un chiste de un elefantito. Que mucha gente lo conoce. Pero muchos chavos nosotros... ¡Por qué mierda, don! No lo conocemos. Los chavitos nosotros no lo conocemos. Los chavitos, güey. Los chavitos, güey. Entonces, termina su show, su performance diciendo, elefantito se va en el avión y se despide. Y se despide desde a ti. Y empieza de Juan, de Pedro, de Kirri, de Carlos. Y dijo a los 150 cabrones que estábamos ahí, güey. Sí, güey. No, mames. Yo terminé. Se me olvida el nombre de mi suegra. Le digo señora. Le digo señora. Señora, doña. Doña. Oiga, oiga. Doña. Oiga, doña. ¿Sabes qué dice, César? Cuando este güey se estaba chingando al vato, le busqué el chicharito. Dije, este güey trae un chicharito aquí. Le estaban diciendo los nombres. Y luego yo dije, ay, güey, sí es vato, güey. Pero no traía chicharito este güey. De verdad, mi respeto. El que traía chicharito en el tuyo. Chicharote, güey. Chicharón, güey. Ey, amor, no le hagas caso a Platanito. Es puro pedo, güey. Es que de repente cuando uno paga por placer. No te hagas, Charlie. Si pagas por placer, no sabes lo que te va a tocar. Nunca te ha pasado. ¿Cómo no? Me pasó en Sonora una chaparrita morena muy guapa, chinita, sí. Dije, ¿cuánto? Ahí en dólares. Cien dólares. Vámonos. Te voy a platicar así rapidito. Dale, dale, dale. Entonces, yo cuando ya me voy, me fui a un motel de esos que no es de pasar con carros, sino que hay recepción, todo. Ya me registré, mi esposa, le dije, mi esposa, sí, aquí, regístrate también tú. Para que no haya pedo. Pasamos al cuarto. Yo como se veía que iba a estar muy chingón el pedo, le dije, aguántame, dijo, por adelantado. Le digo, haciéndoles, déjame echar un baño. No vaya, que esta llegue. Es que de repente ven el físico de uno y quieren besarlo, ¿no? Ay, güey. Este, entonces, este, me meto a bañar y salgo, güey, y ya no estaba la pinche vieja. No, mames. Pero una chinita así bonita, chichoncita, y yo en la madre, me envuelvo en la toalla, salgo corriendo al lobby, le dije, no la veía, yo apreté al guardia. Oye, ¿no han visto una chaparrita chinita en alguna? No, si la ven, se la cogen porque ya está apagada. Si en doble le di, imagínate, pobre, si haya llegado el recado, que le agarre un día un vato. Ven, porque eres tú. Ya está apagada. No, es que, a ti no te ha pasado que conozcas a alguien y te salga de mujer también. Sí, puede ser. No, a todo lo contrario. No, mi suegra es como, se ve más cabrón que mi suegro. No, no, es marimacha mi suegra, pero está cabrón. Pensé, cuando llegué y le dije, oye, señor, es mi mamá. Vamos. No, 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 se ve cabrón. No, sí, güey. Está grande. Imagínate que estés y sientas, que se te va el dedo en lugar de, no, no podrías, no. Ahí está raro, ¿no? Sí, no, no sé. Oye, tú suegra fea, pero gracias a Dios tu señora salió a papá o a una tía o algo. Sí, normal. Porque de repente, pues pasa que la mujer fea, la hija fea. Bueno, mi esposa, la hermana es la guapa, la que me chingo es a la hermana. No, no, no. De hecho, yo me casé con la hermana de mi esposa. No, no, no. A ver, ¿cómo está ese pedo? Ya está bien revuelta la plática. Compadre, pásame una cheve para que nos entiendas. Oye, estamos entre el cotorreo y un musical. Cotorreo y un musical, ¿te parece? ¿Estás de gusto? A toda madre, güey. Qué bueno que estás con nosotros. Y más contento porque voy a hacer la gira contigo, güey. Déjame hablar con Brincos. Ahorita le echamos un telefonazo para decirle que a lo mejor ya darle las gracias, porque tampoco le puedo decir ya no hablarle, güey. Ese güey es chistoso, güey. Cómo no, güey, sí, sí, sí es chistoso. ¿Tú lo dudas? Te veo así como incómodo cuando hablamos de... No, 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 no lo conozco el güey, pero... De Brincos. Físicamente no me gusta el güey. No, no, no. No, su payaso, el personaje. Claro, como... No me traigo. Es el payaso más irreverente. Ah, dice que el irreverente era yo, güey. Ahora dice que él es, güey. Pero él dice que el más... Aparte, ¿me pongo saquito? Se pone saquito, güey. Luego, ¿uso corbata? Usa corbata. Ya no tardan en salir en chaleco. Y él, ay, güey. Ya dice ahí güey también, cabrón. ¿A poco sí? Al ratito, al ratito va a estar... ¡Chúpenme los huevos! ¿Lo conoces? Brincos a brincos. Sí. Bueno. Sí, es que fíjate, vamos a... Yo creo que a dejar de hablar de... Porque sí noto que te incomodo y no es la intención. No, no me incomoda, pero nada más no me gusta el personaje. Se están cabronando, se están enojando. Sí, lo noto un poquito. Te voy a decir algo. Estuve viendo tu programa de la vez pasada. Sí. El güey a todos los programas va. Pero sabe que voy a estar y el putito no viene. ¿Es cierto? ¿Sabes qué? Esta es una realidad. Siempre llega, güey. Siempre llega que aquí se echa un whisky. Pasa. Hay veces que maquillado, hay veces que desmaquillado. Como quiera pasa. Hace su desmadre. Hoy no vino, güey. Hoy no vino. Como dice él. ¡Culo! ¡Culo! Así dice. Así dice. Y luego dice al final... Ah, ya dice. Pero no, en vivo. Pinche brincosieras mejorado, le voy a decir. Brincosieras mejorado. Así que has mejorado. El que es de la parodia. Ahorita hablamos de mejorado. Ya murió, ¿verdad? Murió. No. ¿Mejorado? Ya, profesionalmente ya. Profesionalmente. Ok. Señores, vosotros de los musicales. ¿Qué chaparrito me lo presentas? Ya le estoy hablando a mi compadre. Oye, compadre brincos. Me está hablando brincosieras, señora. Es neta, mira, güey. Sí. ¿Le contesto? A ver, sí, sí, contesto. Contéstale, güey. Contéstale, contéstale. ¿Qué onda, compadre? A ver, a ver. A ver, ¿ahí habla? Sí, sí, sí. Te escucho. ¿Cómo estás, compadre? ¿Sabes qué? Te estoy defendiendo hasta donde puedo, güey. Güey. No se ve, compadre, al chile. Pero al chile, mira. Ando cerca, güey. Ando en una sesión de fotos. Ahorita le voy a caer a ese pinche payaso que dice que le tengo miedo. ¡Órale, güey! Venga, soy bañado. Vente para acá, compadre. Ahorita platicamos. Ahorita lo vienes, compadre. ¡Curros y no! Árale, déjate venir, compadre. Aquí, mientras llegas, yo te defiendo como hasta ahorita. Órale, compadre. Ya estoy jalando con él, güey. No mames también ustedes. Estoy chambeando, güey. Aquí te veo, compadre. Sí, no me dejen morir, culero, porque yo... ¡Uy, va a venir! Así empezaron con ustedes, también con Alicia. Y ya ven, ya ven con el culpo de la cara. Exactamente, exactamente. Sí, cierto. Ahorita la voy a platicar. Después de esta canción la voy a platicar la historia, güey. Ahorita la diga. Oye, pero a ver, si hay pedo también entre... Ella tiene pedo, yo no. Exacto. Exacto. Lo que quieran que estoy. Yo también. El pinche... De frente, mi hija. Brincodieras, tú eres el del pedo, no yo, güey. Chaparro, me está hablando Alicia, espérame. Contéstale, contéstale. Sí, contéstale, contéstale. Contéstale, güey. Contéstale, güey. Oye, pero... No siendo mamones, güey, sí, es mi comadre. Ay, sí. Este siempre lo defiende. ¿Qué es? No, es mi amiga, güey. Ya está pasando la nada. Yo quiero confesar que estoy enamorado de... A mí me gustas más tú que Alicia. No, de ti. Tú me arregló. Entonces, pero... Por favor. Dime. Cántame una con mi sombrero. Claro. Sí, neta. Te va a ver hermosa. Yes, mía. Está un poquito mojado de whisky, pero no pasa nada. Es whisky. Ay, qué sombrero. Vamos, hombre. Ya me dijo que me iba a hacer uno. ¿Por qué los hace? ¿Con qué? Un sombrero, güey. Con dos pantas. Sí, especifica, no va a haber pedo. No, pero bueno. Niños, ya lo queremos. Ya párale. Ya no, mames. Acaban de salir las visas, ¿no, chingas? Pero mira, ahora con el sombrero ya puedes hacer... Ay, güey. Y yo le puedo hacer... Y te voy a decir, chúpame los huevos. No, no. Sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Y yo le voy a hacer... Ajá. No, no, güey. Es la Alicia. Ahí está. Ah, no. Chinga. Andamos mal día madre todas. Este güey, ajá. Y aquella, chúpame los huevos. No mames. Culo, tú dices... ¿Dónde es lo que dice? Culo, como dice el pendejo. Sí, ya sé. Ey, canta. Vámonos a canción, güey. No, ya. Nos trae una rola mejor. Chinga. LMT, señores. No se confundan. Vámonos. Se llama Contigo, soy feliz. Yeah. Me siento tan feliz de estar contigo, que todo me parece irreal. Y sueño con poder tener un hijo, es el amor que cada día crece más. Me gusta recordar bellos momentos, de esos que tenemos en la intimidad. Como cuando con pasión me besas toda, en tus manos me recorren con ansiedad. Contigo soy feliz, porque nadie me ha besado como besas tú. Por el que nadie me ha besado como besas tú. Y soy feliz, soy muy feliz. Contigo soy feliz, porque contigo todo es bello, todo es amor. Porque contigo tengo todo lo que yo soy en mi vida, contigo soy feliz. Ay, mi amor, muy feliz. Me gusta recordar bellos momentos, de esos que tenemos en la intimidad. Como cuando con pasión me besas toda, en tus manos me recorren con ansiedad. Contigo soy feliz, porque nadie me ha besado como besas tú. Porque nadie me ha amado como me amas tú. Y soy feliz, soy muy feliz, contigo soy feliz. Porque contigo todo es bello, todo es amor. Porque contigo tengo todo lo que yo soñé. Y vida mía, contigo soy feliz. ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bocerrón! ¡Qué rico! Y qué estilo tan inigualable, compadre. Un estilo increíble que la gente sigue. Y donde los vi anunciados, usted no tiene que perderse este espectáculo, porque lo van a disfrutar, lo van a gozar a lo grande, compadre. Gracias. Van a estar en México, en mi lugar también. ¡Ah, sí! ¡Qué chingón! Un lugar hermosísimo, ¿eh? Un teatro bar, güey, de ensueño. Todo lo que un artista desea cuando se va a presentar en un escenario, lo tiene tu lugar. Gracias. Que es algo que tengo que aplaudir y tengo que agradecerte como artista de tener un lugar donde presentarnos de ese nivel. 11 de noviembre, volvemos a reabrir el lugar, cambiamos de nombre. Ahora se va a llamar Dejabú, Night Hall. Entonces va a estar bien padre este lugar, está hermoso. Invítame, güey. Vamos, vamos a hacer algo chido. Pero sin el cabrón este, el... Saltos Dieras. Brincos Dieras, güey. Brincos Dieras, güey. Tú solo, va. Yo solo, yo solo voy para, pues de ahí, a ver si nos ponemos de acuerdo y mandamos a la chingada a la gente. Vale. El mamón es con mi compadre Brincos, güey, de toda madre. Sí, hombre, ahora no está aquí, pues no pueden hablar de él, güey. Ahorita se va a tener todo vaya verde ese güey. No, no estamos hablando de él, nada más que se maquilla culero el güey. Oye, este, ahorita le llamamos y le decimos cómo se debe maquillar, cómo debe ser todo el pinche pelo. Se me vino el olor a marisco, compadre. Una cosa increíble. Desde que le huele, se te vienen recuerdos a la mente, compadre. Tampoco no. A marisco, a baterista, algo así. No me tardo nadita, muchachos. Dale, compadre. Sírvanse algo de tomar. No te vayas a acabar todos los mariscos, compadre. No seas cabrón. Ahorita presentamos también a cada uno de los elementos porque veo gente nueva. Claro que sí, compadre. Dije, oye, pues que se estará untando el kirri, güey, que se ve más jovencito el cabrón. ¿Qué crema está usando el güey? ¿Qué crema está usando? Ahorita me presentas. Aquel, ya lo conozco, ha venido con tres grupos diferentes aquí. Sí, déjalo. Déjalo. Ceviche y cehuachiles, el negro está con nosotros, señores. ¡Vámonos! Compadre, nomás llegas y la gente en la boca echa agua, güey. Echa agua porque tus platillos, de veras que cada vez, porque veo que están renovando y renovando el menú. Dejan lo clásico. Ya saben que los molcajetes son lo que la gente va y los busca porque se antoja mucho con una cerveza. Pero hay veces que vamos acompañados con los niños. Dicen, un camaroncito empanizado. Miren nada más. Aquí lo tenemos con una salsa que está como cama abajo, ¿verdad? Una salsita especial. Se llaman camarones japoneses, botana camarones japoneses, José. Esa salsita abajo es mango habanero. Es un poquito picocita. Se puede evitar y ahora sí para los niños, ¿verdad? Qué chulada, compadre. Los camarones envueltos en tocino, con su arroz con azafranado, se llama azafranado. Correcto. Este, la ensaladita, todo especial. Aquí estoy viendo el lomo de atún, si no me equivoco. ¿Qué es esto? Es la posta de atún, botana de atún se llama esa. Posta de atún con la salsa del negro, la salsita exclusiva. Y no es por presumible, señor. Usted va con el negro, se vitamina, se echa sus camarones, sus sostiones y al otro día su mujer con los ojos en blanco. Hombre, cállate. Ay, papá. No, cállate, contentas, hasta la madre las tiene ahí con el camarón. Y fíjese el tamaño del camarón, porque muchas veces dicen, lo ponen, ponen un camaroncillo, mira el tamaño de este camarón, ya lo quisiera de pito y hombre, el tamaño del camarón. Con un sabor, compadre, increíble. Aquí ya vimos que el molcajete tiene el camarón abajo, que es el que está en limón, encurtido en limón. Así es, es el aguachil especial, viene con camarón crudo, cocido y debajo del aguacate es pulpo. Hay pulpo. Miren nada más. Qué chulada. Y lo mejor de todo es que usted lo puede tener en su evento especial, porque hay veces que está festejando su aniversario, su cumpleaños, invita a sus mejores amigos y dice, ¿qué les voy a dar de banquete? Señores, nosotros podemos ir a darle el servicio de banquete hasta donde usted tenga su evento. Desde 15 personas, porque hay muchos que dicen, no, pues yo doy banquete, pero a partir de 50 personas, de 30 personas, nosotros a partir de 15 personas le podemos dar el servicio. A un precio inigualable, compadre. Así es. El precio es muy bueno, la calidad, el producto, el sabor. ¿Cómo le hacen para mantener esos precios? ¿Se están robando el pescado? ¿Están atracando a los camiones de pescado para ustedes después regalarlo con esos precios? Porque, increíble, tú vas, cenas con tu familia y vamos a hacerlo como una prueba. Yo se lo puedo asegurar, va con su familia, va, consume, se echa una cerveza, la cuenta. Y yo estoy seguro que va a salir al 60% de alguna otra marisquería que usted haya ido a comer, porque son precios increíbles, de verdad. Así es, José, fíjate, hoy, te digo, nosotros vamos y comemos a otros lugares y vemos y compramos. Hoy una persona de ahí de nuestro equipo nos manda fotos ahí. Digo, con todo respeto, pero honestamente... No, que chinguen a su madre, que chinguen a su madre. Oye, la cantidad, la presentación se veía y es un restaurancito que sí es conocido aquí en Monterrey, pero honestamente nosotros no volteamos a ver a nadie más más que el cliente, José Luis. Eso es lo que nos interesa, que el cliente esté contento, con eso nosotros vamos. Y si usted se quiere pasar una tarde, una tarde noche de fiesta, porque ya se hace una fiesta, porque tienen música en vivo, tienen cervecita, tienen platillos, una variedad increíble de platillos, usted tiene que ir también ahí presencialmente a nuestro local. Que se les aconseja, les voy a dar un teléfono para que nos haga la reservación, porque de verdad que tenemos completamente lleno a todas horas. El teléfono es el 8122358625 y tenemos un celular también, que es el 8123367364. Así es, José Luis, que nos sigan en las redes sociales. Ceviche y Aguachiles El Negro. Ceviche y Aguachiles El Negro, Facebook e Instagram José Luis. Y próximamente, ya afortunadamente, gracias a Dios, nos cambiamos de donde estamos. Vamos a dejar algo pequeñito ahí, estamos a un lugar más grande, José Luis. ¡Ay, puto! ¡Ay, puto! ¡Hijo de la chingada! ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno que están creciendo! ¡Muchas gracias, compadre! ¡Qué bueno por ustedes y qué bueno para su gente! Porque ahorita lo que dije es, en verdad, de repente muchos querían ir, estamos completamente llenos. Ahora se van a mover a un lugar para poderle dar atención a más gente que está requiriendo de su servicio. ¡Que invite al staff! ¡Ah, claro que sí! ¡Es un hecho! ¡Es un hecho! El día de inauguración, espero que nos puedan acompañar. Este va a ser un evento privado y para la gente... Podemos ir con la familia, con la novia, o con las dos juntas. A ver juntas también. Me encantó un especial que pusieron en una temporada. Este, si vas con la novia, con la amante... Con la esposa, con la novia y la amante. Y con la esposa... Este, el... Pues puedes venir, es un lugar, puedes venir con tu esposa, con tu novia o tu amante. Pero si traes las tres juntas, la comida es gratis, compadre. El que no entra es Oscar Burgos en esta promoción. Ese no. En esta promoción no está entrando Oscar Burgos. ¿Qué hará ese wey que las junta, wey? No, no, no. Las junta el hijo de la chingada. No, no. Un saludo, este, para... Hasta el cielo. No, no. Trae, vive, compadre. No ha muerto todavía. Ay, cómo le piensa este cabrón, verdad. Yo creo que no le tarda... No tarda mucho, porque la vez pasada que lo saludé, ya tenía los ojos amarillos. Ya no tarda nada en morir este cabrón. Señores, lo mejor, de lo mejor, es para que vaya a disfrutarlo ahí en vivo, presencial. Y si usted tiene una fiesta, nosotros le podamos dar el servicio de banquete en los dos teléfonos que le di hace ratito. Se los voy a repetir nuevamente. El 8122 35 86 25. Y un celular. Este celular, por Whatsapp, para que sea más... Así es. Un mensaje de Whatsapp, el 8123 36 7364. Les agradezco mucho a ustedes que sigan confiando en mi programa para informarle a la gente todos estos movimientos que están haciendo. El cambio también del lugar que vamos a tener próximamente. Así es. Lo vamos a informar para que... Ahí va a estar cerquita también. Sí, muy cerquita. Es un lugar mucho más amplio. La verdad es que, como siempre les dijimos, estamos buscando la comodidad del cliente. Es un lugar con mucho estacionamiento. El lugar va a estar más amplio, con área para niños. La verdad es que estamos buscando siempre mejorar y darle la mejor atención al cliente. ¿Hay música en vivo o también tienes DJs ahí? No, también hay música en vivo y de cabina lunes y martes, pero a partir del miércoles a domingo. Lunes y martes. Fíjate que Plátano también está en su faceta de DJ. Bienvenido. De DJ. Te voy a encargar que cuando venga a Monterrey lunes y martes, pues él tenga un lugar donde presentarse y todo. Con mucho gusto. Ya le hice la invitación ahorita aquí a Platanito y a Diego también. Para que vaya. Carlitos también. ¿Desde cuándo, Carlitos? Checo, por favor. Ahí está. Ahí le tenemos sus consolas a Plátano DJ. Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos que toque un poquito para toda la gente en lo que nos acomodamos? Le dejamos aquí a DJ Plátano. ¡Gracias! 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 Compadre, compadre, discúlpame, disculpa que te interrumpo un poquito Párale un poquito, está chingón, primero te quiero decir, está muy chingón lo que se escucha Está prendido el teléfono, está muy chingón el ambiente, se siente antro y todo Estamos en Monterrey ¡Arriba Monterrey! ¡Arriba Monterrey! Normalmente la música que presentamos aquí es un poco más regional, un poco más norteña Banda, no sé güey, no quiero meterme en tu trabajo, ni mucho menos ¿Ya es un reto qué? Pues para que empieces a mezclar, pero música un poquito más norteña, güey A que sí, güey Gruperona ¿A que sí lo hago? ¿Neta, güey? ¿Pero van a bailar todos o no? ¡Bailamos, señores! Sí, si se corta, lo del Face, porque de repente se ponen que la música, si se corta, estamos en YouTube también En YouTube, váyanse, todos los que están en Face, si se llega a cortar por el copyright, se van inmediatamente a YouTube Y ahí lo van a poder escuchar No pasa nada, ahí estamos, pero compadre A ver si es cierto, güey Esto se llama, que chingas se me va a desagar, si no lo hago ¡Ay, güey! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Cinco, cuatro, tres, 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 dos! ¡Cinco, cuatro, tres, tres! ¿Qué más quieres que mí? ¡Eso! ¡Tú cántala, güey! Si a todo te vi Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres que mí? ¿Qué? ¿Más quieres que mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión A ver, dale, dale ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué emocionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¡Talmundo! ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¡A ver, a ver! ¡Hasta ahí llegó! ¡Hasta ahí llegó! ¡Vámonos! ¡Oh, no más! Ya está cerrada con tres candados ¡Esa! Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen el miedo que yo te quiera ¡Que yo te quiera! ¡Tienes miedo! ¡Han de pensar que estando encerrada ¿Qué cosa? ¿Qué van a pensar? ¡Vas a dejar pronto de quererme! ¡Ihuih, uy, uy, uy! Pero las puertas ni cien candados Van a poder a mí detenerme A ver, compadre, ¿qué más tenemos por ahí? Pero la puerta no es la puerta A ver, ese es más electrónico Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo, I love you A ver, ¿qué sigue, qué sigue? Escuchen eso, señores ¿Qué es esto? Y a ver, si se la saben, allá toda la gente que está en YouTube A cantar esta canción, Zagar, dedicada para ti, compadre Gracias, compadre Escucha esta versión ¡Chiquita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí, güey! ¡La tengo! ¡Ahí en la mesa del rincón! Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar sol Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Pásame mi cheve Papá, tapa, cerveza Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Compadre, ¿se podrá? No, no, pero algo así como más bohemio Lo logré Un poquito más bohemio Algo bohemio No, man ¿Se podrá, compadre? Ay, claro que se podrá ¿Como qué quieres, güey? Pues no, sea Algo así Algo para la bohemia Algo para la bohemia Para la gente que está hecha una cervecita Que está Voy a ponerte algo así para la bohemia Simón Pero que se pueda bailar Bohemio, pero bailable Bohemio, bailable Pero la gente la va a cantar o no ¿Cómo anda la gente? ¿Listo? A ver, compadre A ver, ¿qué te parece esta versión, eh? La Macarena, no La Macarena Las Palmas A ver, báilalo Dale a tu Pero la vamos a cantar o no Sí, a ver, ¿cuál es? Pero ve que bonito se oye esta rola, güey Es una versión muy chingón De un gran DJ César Vino Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nata a la misma chica El tiempo nos separó Y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió en el sueño Amigo, ven, te invito a una jota No, gracias, tengo cáncer No tomas bien, te invito a un café Bueno, me lo chingo Que quiero recordarle a poca loca De ayer cuando te peleamos dieciséis Échale Viendo en el bien pasado con tu esposa En los divorciados Seguro que no te dejó por ser y bien Sí, la neta sí me cogía otra Vuelves de donde mandaba rosas Pero la conquistó más tu clave Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo la guitarra Ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu marajas Y a quince y nosotros dieciséis Compadre, está chimbón Está con madre Tendrás algo así de Luis Miguel El vato ya quiere Ya no he aprendido No, no te creas No te voy a meter ya en problemas Este... Ah, Simón Pero oye la versión Esto es versiones de Platanito DJ A ver si sabes cuál es esta compadre A ver Pero esa se baila como enamorando a tu pareja Conquístame Como bailando Aparte, sí me gusta el pendejo Mira cómo me traes Y no, 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 no A ver Escuchen ¡Vamos! 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 Tú, la misma, siempre tú Amistad, ternura, crece yo Tú, mi sombra ha sido tú Historia de un amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Y no te, tu cuerpo y yo Adiós Tú, me oculta a mí Tú, un golpe de presión Amor, mamá, mamá, mamá No existe un gato entre tú y yo Nada de amor Nada de amor Nada de nada Tú, la misma de ayer No hay condición más La que no espera nada Que le metemos Mira, dice Luis Miguel Y se me viene a la mente Cristian Castro Cristian Castro Perdón Perdón Si hago de cuenta Que no te perdí Me duele aceptar Que ya no estás conmigo Y no puedo dejar De pensar solo en ti No sé si algún día sabrás Que te llevo conmigo La vida no tiene razón Ni sentido Y no puedo morir Si no estás conmigo ¿Cuál, otra? ¿Cuál quieres que meta después? Compadre Pues de antrero, antrero Paulina Rubio Siempre revienta, revienta Los antros Que me cuesta respirar ¿Cómo será que mi delirio Te amo más y más? Están lloviendo estrellas En nuestra habitación Un poco de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue? Tengo una mala noticia No fue casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores No se eligen Para bien o para mal No fallé Cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Se aloca la raza Se aloca Le seguimos así Compadre Tiene que haber reggae Porque reggaetón Porque tenemos que Si ya estamos Emprendiendo la raza Nada fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Y de rosa se ve Nada fue un error Y de rosa se ve No mira como me traes Ya a mi A mi equipo Ya valió madre Yo quería que nos pasara Y tú y tú No dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues Que me buscaste Vente pa' acá wey Ya vente Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Eso Oh, nada fue un error Hey, hey, hey One, two One, two, three Ahí está compadre Una variedad increíble Una viejita, compadre Una viejita Un error Two, three Y como me ced Una viejita, compadre Y como me besaron Una viejita, compadre Una viejita, compadre Cedrame No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál le he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Si tú me quieres Dame una sonrisa Si tú no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú mi bien Una señal Me vas a dar Sábado a mí una señal chiquita Ay, mi hijita Que sepa que te gusto Oh, sí Sábado a mí una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también me quieres Así Si tú no te gustó Perdón Me brinca las chichas cuando baila No me digas a mí Tu silencio Me digas todo Pero si te gusto Dame una mirada Que sea la señal Que bastará Para saber Que me amarás Y solo de mí una señal chiquita Ay, mi hijita Que sepa que te gusto Oh, sí Solo de mí una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también me amas Así Yo sé que no tiene chiquita Ay, güey Ahí falta el mayor Ay, güey ¿Cuál meterías con esta rola tú Si fueras DJ, compadre? Pues el ramito de violetas que daba, ¿no? No, no falta No quedas de A ver, vamos Solo de mí una señal chiquita Ay, mi hijita Que tú también me amas Así Solo de mí una señal chiquita Tu vida Solo de mí una señal chiquita Oh, mi vida Que sepa que te gustó Oh, sí Solo de mí una señal chiquita Tu vida A ver si queda A ver si queda A ver si queda Era feliz En su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Quería el hombre Un poco de margenio Ella se quejaba De que no se pierda El que hace ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto La alegría El que escribía Mi verso Mi menina ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Mandaba flores En primavera En primavera Con amor Las recibías Como siempre Sin tarjetas Ay, güey Estas pinches rolas Ya vienen tachados Imagínate Dices que te vas Por que ya No soportas Tu amarga soledad Que ya no soy El único No se oye aquí todos Que me olvidaron Los pequeños detalles Que me hacían Llorar Que me rodeó Una madura De ser Difícil De letras Tienes que guardarme Otras Seis de tus mejores Canciones Para el segundo Set de DJ ¿Cómo? Ahorita Le cortamos Pero me guardas El cierre Porque ahorita En un ratito más Venimos Para que todo el mundo Se ponga a bailar Aquí esto no lo hace Bringocieras Puto La verdad es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Mi voz Mi voz Mi voz Siempre trato de miedo, sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto y vida Y el mundo ya acabará Será imposible para mí existir Sin tu amor, sin tu cara Ya arrepentido de todos mis errores Te sufríte por favor Ya neta Porque fuerte no soy Puras sorpresas esta noche, señores Señores, si quieren contratarme, el teléfono es 56 No, cómo no No, 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 no No, en tus redes sociales, ya sabes, señores Vente para acá Oye, pero ahorita nos, ahorita tenemos que cerrar A ver, a ver Ah, rápido, güey Ah, qué chingón Está de poca madre Oye, qué entretenido es esta chingadera, eh Está chingón, ¿no? Tenía un chorro de no bailar Hasta ahorita, después de tantos años Es que no bailo porque cuando bailo me brincan las chiches y es muy incómodo Es muy incómodo, sí Los calosos y todo el pedo Oye, tenemos Con permiso Sí, fíjate que ya ando pensando en el corpiño muy seriamente Este, porque tengo miedo de despertarle a mi vieja un sentimiento lésbico ya con esto Está cabrón Tengo mucha, mucha chiche Y este, ya me la está chupando, fíjate La vez pasada me dijo, a ver, hazle así Sí, gracias chingón Que no, no me voy a hacer así No, no, no Mucha vergüenza Salud Salud Saludita Saludita Gracias Bailaron, muchachos Excelente, mi planeta Bailaron, a gusto De amare bailamos, compadre Oye, ¿sabes qué? Gracias Yo estoy lleno de amigos de todos lados, de tanto del norte como del sur El este y el oeste Oye, y una amiga viene a presentarse aquí al foro Didi ¿Ah, sí? El 30 de octubre viene Ah, ya sé quién ¿Quién es? Janet Valenzuela Ella viene Y la tenemos visitada Ya tengo boletos Qué chulada, el foro Didi Oye, pero ya la vi llegar Pásale, mi hija, para saludarte Pásale, pásale ¿Tiene el teléfono? ¿Tiene el teléfono para que hable, Diana? Guapa Para que hable Hola Qué gusto saludarte porque Pásale, pásale, mija ¿Tiene cómo hablar? No, sí le hace falta un micrófono Ponle el micrófono Para que salude a todos, chico Buenas noches Para que hable Buenas noches Me va a atravesar ahí como el burro, imagínate ¿Cuánto? ¿Primera vez en Monterrey? Primera vez en Monterrey como artista estelar Nos había tocado estar en el grito Hace como unos 4 o 5 años Y hoy nos estamos reincorporando ya a los escenarios Con este concierto que es como estelar Y aquí en Monterrey Y es un lugar hermoso Es un lugar que te va a encantar El foro Didi Muy buen sonido De donde sea se ve chingón Aparte en las redes sociales Está súper, súper ramillón Toda la gente se conecta A ver qué estás haciendo A quién vas a visitar Qué estás comiendo De todos, de todos Nos muestra esta muchacha En sus redes sociales Oye, dice mi papá Que ya nada más me falta publicar Cuando voy al baño Le digo, me falta No, papá Porque yo lo escribí No cuando vas al baño Pero cuando te estés bañando Sería mucho para tus fans Te lo agradeceríamos en el alma Muchísimo, sí Ya valió madre, compadre Eso ya hacen OnlyFans Para que no crean Que es Reggio Montana Aquí vienen Y ellos mismos Han venido a decir Que vamos a estar allá ¿Sabes cuántas veces Me han traído un chingado boleto? Uno No, le digo a mi compadre Un boletito No, güey, los vendo Eso los vendo Oye, qué tan cierto Es que en Monterrey Es medio coda la raza No, no ¿Verdad que no? No, te digo algo Totalmente, totalmente falso Toda la gente dice Que la gente de Monterrey Es la más coda Es la mejor Vas a ver qué publicazo Vas a tener Yo la verdad No creo porque Gracias a Dios Ya vamos a más del 50% De la venta Entonces Yo no creo A mí me dicen Y yo les digo Pues no creo Porque en Monterrey Toda la gente Todos mis amigos A mí siempre Me andan invitando a comer Son bien corteses Pero yo dije Algo quiere No, no, no Es en serio Estoy siéndome Por cierto ¿Qué va a hacer mañana? No, no, no La gente Le puedo decir algo La gente de Monterrey Es gente de palabra Bueno, no toda Los payasos no ¿Qué tal? Es que hace rato Hablamos con el pericodier Ahí voy para allá No llegó No llega No, está ocupado Me tienes miedo A estar ocupado Pero Mira Tenemos ¿Cómo lo vamos a arreglar Dianita? En Instagram Que me escriban Y ahí hacemos una rifita Este Para Así como le hicimos La vez pasada Para ver quién se los va a llevar Boleto por Cheve Dos, cuatro, seis boletos La clave para ganarse Estos boletos Es Me gusta más platanito Que el pinche brincos dieras A huevo Ok, todo el que escriba Me gusta más platanito Que brincos dieras Se va a poder inscribir Oye, no se me va a encabronar Mi compadre No, no, no Lo defiendo Tres pases dobles Ah, ok Tres pases dobles Para que Para que ya vaya acompañado Con quien vaya a bailar ¿Va a haber pista de baile? No ¿O va a ser puro concierto? Ahí lo que tienen que alistar Es un suero Para el día siguiente Porque van a amanecer Bien crudos Hay que ir Tengo ese don Tengo ese don De poner borracha a la gente Y te gustan canciones Regionales clásicas Sí, me encanta Clásicas, regionales De repente estás Oyéndola tocar Una redoba Un guapango Este, cosas así Y cantando canciones De las clasicotas norteñas Sí, yo soy fan De la música norteña Y uno de los propósitos Es rescatar la música norteña Que no se olvide Que siga viva De Sonora, ¿verdad? Eso Vamos, Janet Del Meritito Sonora Hombre, de Delicia Chihuahua De Chihuahua Pendejo Oye, es que eran igual Es que, perdón Discúlpalo No sabe conducir Oye De Delicia Chihuahua, ¿no? De Delicia Chihuahua Ahí está pendejo Chihuahua Nomás que me apendejo Y también cuando escribimos Andaba yo Y es verdad lo que te voy a decir Andaba en Sinaloa Le digo, acá estoy en tu tierra Y con, no, yo no soy de allá Tengo un tino para cagarla Es que fíjate que Me fui a vivir a Culiacán dos meses Ah, ¿por eso? Porque mi papá es de allá Y me fui para allá Iba a una preparación de acordeón Precisamente Entonces, total Que mucha gente cree Que soy de allá Porque siempre digo Pues que sí traigo sangre Sinaloense Pero nací en Chihuahua Entonces, estoy medio mezcladona Más mi pasado por Sonora Si quieres Para poderme rescatar de mi comentario Mi corazón es de Sonora Mi sangre de Chihuahua y Sinaloa Y toda yo de todo el norte Eso Oye, fíjate Pocas mujeres acordeonistas Pocas Contadas yo creo que con una mano Y una de las mejores la tenemos aquí Muchas gracias amigo Tienes Valenzuela Oye, ¿sabes por qué dije También Sonora? Porque Valenzuela El toro de Valenzuela Voy por otro chupe Porque la quiero escuchar Van a ver qué bonito toque esta mujer Oye, pero a lo mejor Podemos improvisar algo con LMT Claro De verdad, compadre ¿Cuál estará buena? Comadre, usted va a cantar conmigo Claro Sí, esto ¿Usted le empieza? Ándale No, tú le empiezas Tú le empiezas Yo le sigo No, no, mejor yo No, no, tú no Pura vieja Que ella le empieza Sí, sí Ok Y era ya de volar Con los puros ojos Vámonos Usted se elige Vámonos Suena el acordeo, compadre Kirri Kirri No te ocupamos Pa' chica tu manga, Kirri Y vieñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que te encuentran en la flor Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Bailamos, tía Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Ya, ya, ya Tú, mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque soy aquí Ay Puro chihuahua Chihuahua Vámonos Chihuahua Y arriba El norte Está bien cerquita De Sonora Hombre Seguro que sí Que no Mi vieñita hermosa Mi vieñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De consigo platicar Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú, mi chiquitita A mí Que no mirarme Ponte muy contenta Porque sois aquí Ay, ay, ay Qué chulada Qué bonito Sagar Dígame ¿Para qué queremos aquí? ¿Para qué queremos aquí? ¿Para qué queremos aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí de la chingada? Chiquitín ¿Dónde te encuentres? Muchas gracias Ando buscando segunda voz Yo no sé de qué cantaba No, 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 no Como mi abuelo No me lo sé Hey, siempre he querido Tener dos viejas En el grupo En el grupo La abuela y la morena No te creas, amor En el grupo Me sonó como el de Tengo tres viejas, señores No, pero sí, de verdad Oye, pues qué padre Nos lo vamos a pasar Señores De aquí de Monterrey Y de los alrededores Hay mucha gente De Tamaulipas Coahuila Que se vienen De fin de semana A Monterrey Vamos a decirles Que tienen otra opción A dónde irse a divertir Este 30 de octubre En el Foro Didi Claro que sí A toda mi gente de Monterrey Y alrededores Y todo el que a gusto Es bienvenido Este próximo 30 de octubre En el Foro Didi Traemos el show norteño Con el show acústico también Y déjame decirte Que ahorita que mencionaste Me escribieron fans Que vienen de Tampico De Wasabi De Laredo, Texas Entonces también A todos los paisanos Que están del otro lado Y pueden cruzar Pues vénganse Los esperamos El 30 de octubre Aquí en el Foro Didi Nos va a encantar Oye Y vamos a hacer un compromiso Para que la próxima Hacerte un espacio Vengas con tus músicos Y hacer un programa chingón Sí, porque estos Pinchurrientos de aquí Nomás no Ya pensé que ibas a decir eso Compadre ¿Qué ibas a decir, güey? No, no me han de estar Oyendo los músicos Espero Pero salió mejor Tenemos un mes ensayando Y salió mejor este Que está improvisado Donde estén Hijos de su pinche madre Rulo, no te vayas a ir Oye, huevones Oye, son de 8, 80 Estos músicos Estaría chingudo improvisar Imagínate Las dos cantando una canción Ya cantamos, mijo No Hubieran llegado Nada, nada Nada llegando Es que fue al baño Bueno, pues Este El mensaje está dado Los boletos Van a estar a su disposición Entonces quedamos Que el que escriba En Instagram Plátano Es mejor que brincos dieras Entra A la rima Es una pirinola O pongan el brincodillas Es culo Culo No vino No vino Entonces te vamos a ir a ver Mucha gente está esperándote Y te va a ir muy bien Bienvenida a Monterrey Muchas gracias amigos Gracias por invitarme a tu programa Una disculpa por llegar a interrumpirles aquí Anda que se pide Un placer Muchísimas gracias de verdad Siempre por todas tus atenciones Por todo el apoyo Y ahí los espero El 30 de octubre ¡Ya de Valenzuela señores! Muchas gracias Gracias mi hija Gracias Oye Les voy a platicar Charly Esto es real Vengo en la moto Yo soy chopper Entonces vengo en la moto Y en la moto Cuando no traes casco cerrado Se te secan los labios Del aire Entonces llegando Eso le pasa a mi mujer mucho Y no usa moto Y no usa No Íbamos llegando De San Luis Potosí A la Ciudad de México Pero ya los labios De verdad Era un dolor insoportable Entrando a la Ciudad de México Le digo a mi vieja ¿Sabes qué? Ya no aguanto Mi vieja también anda en la moto Le digo ¿Sabes qué? Ya no aguanto los labios Voy a pasar a una tienda Llegamos a una tienda Pero con la pandemia No dejan entrar a toda la gente Entonces hay fila Una persona por Era una pinche fila Tremenda Entonces dije No me voy a formar Para preguntar si tienen vaselina Entonces me meto a entrar a la fila Y le digo a la señorita del súper Digo Disculpe ¿Tiene vaselina? Y me dice Sí Digo Ah Entonces me pongo en la cola Me dice Entonces lleva lubricante Oye Ahorita vamos a tocar temas Un poquito incómodos Hay una sección Que se llama Las preguntas pinchurrientas Las preguntas pinchurrientas ¿Qué se hace o qué? Son las preguntas más incómodas Que te puede hacer alguien Las vamos a hacer esta noche Nos vamos a ir preparando Se los digo Para que lo diga Para que se preparen Psicológicamente Abrir su mente Y si de repente No quieres contestar ¿Qué se hace? Pues te chingas Va a ser un castigo De un tequila Que no es mucho el castigo Nomás te echas un shot Un shot Va a salir bien pedo compadre No pues qué tiene Yo los invito A que se abran De corazón De mente Y que las preguntas Que hagamos Las contesten Que al cabo El público Los va a querer Aún más De lo que ya los quiere Ay gordo Gracias Aparte tío Es un publicazo No la gente De verdad En la mayoría De los programas Entran Se salen Aquí entran Y ya no se van Debe de haber Más de 10 mil personas Sin exagerarte Exactamente Hay conectados ahorita Casi 30 Medio millón y medio Entre Facebook y YouTube 27 mil personas conectadas En esto Ah no Este es el de Mike Salazar 10 mil 10 mil 10 mil Tenemos 27 mil personas conectadas 27 mil personas conectadas Oye compadre Ahorita que oí tocar a mi compadre Cuando vayas a con Adela Micha le dices Se la pelas a Sagar Se me ocurrió Hacer un trío Wey Ah cabrón O sea en tu bar Wey Tú Ay wey Y nosotros tocando Wey Que pinche mente Tengo chambrosa Como son ustedes Oye Pero bueno eso ya lo platicamos Pero quién sería Brincos Dieras Y quién más No No Oye estaría sin comba Este güey está en amor De Brincos Dieras Mira vamos a tocar un tema De LMT Porque Este Se me hace que vienen sorpresas O sea es el momento incómodo Es el momento incómodo Voy a ir pensando Qué hacer para incomodarlos Ah Hay una mención también Porque ahorita estamos Disfrutando De Reserva Don Armando Que es el tequila Que estamos Este Tomándonos aquí Es uno Es otro de mis patrocinadores No Y aparte tiene Tiene un sabor Suave Exquisito Al paladar Un aroma Compadre Mira A pura Rascada De huevos Huele esta más Ah no Me olí Me olí El dedo Pero ya si lo quitas Ah Qué delicia Cabrón Oye ¿Sabes ¿Sabes tomar tequila? No Esto es en serio Sí Fíjate Del mío Del mío Tomas tu tequila Entonces Vas a Dar un respiro Y andas Medio Andas medio Sabrosita Desde que llegaste Yo te vi bien Sabrosita No 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 En serio No es fondo O sea Es Respiras Le das un traguito Tragas Y sacas Y el buque Se pone En todas Acuérdate Es Respiro Qué rico ¿No? Eres un profesional Para tomar un licor Porque hay muchos Que le toman Muy fuerte Muy rápido Pero no Un tequila De esta calidad Y este Se tiene que disfrutar No hagan Chotis Esos Porque se emborrachan Esto tiene El 35% De alcohol La mayoría De nuestra competencia Maneja El 40 41 39 Es 35 Porque lo que queremos Es que disfrutes De un buen traje ¿Quieres saber Si es un buen tequila? Échale tantito Eso se hace también Tantito Y luego Lo frota Y se viene el olor Se supone A la madera Que guardó el tequila Durante Todo el tiempo Bueno A huevo Porque yo también Me lo rasqué Pero Pero Antibacterial Aparte Porque se mueren Todo Sí Te voy a decir una cosa No No nomás Hacemos tequila También tenemos Whisky Tenemos el whisky El gran Douglas Tenemos los enlatados Que esto se los quiero Recomendar mucho A los muchachos Que se ven muy Cogelones Ustedes Cuando vayan Al motel Llévense ya El whisky en lata Porque me pasó Con una chavita Que ando saliendo Estamos en el motel Besándonos Todo el rollo Y en el momento Yo me estaba Aprendiendo mucho Y en eso me dijo Prepárame un whisky Chinga tu madre Y fui por el whisky Le eché agua Y no sé tú Pero yo piso helado Y se me agüita el pito Entonces Yo les recomiendo Que ya tengan ahí Un ladito Porque me pasó Ya teniendo esto Lo tenía en el lavabo Del motel Con hielo No creo que lo haga nadie Aquí de usted Con el lavabo Así con hielito Entonces Prepárame un whisky Aquí está mamacita Y le seguí chupando Las chichas Es una cosa espectacular Tenemos también Los lambruscos Yo así mi apellido Verdusco Ah bueno Lambrusco Esos son los vinos Que tenemos allá Tenemos blancos Tintos Rosados Para que vayas A un lugar Con un regalito Así especial Este tiene Muy lambrusco No me fallas Oye de verdad Y el diseño De la botella Mira Plata Muy bonito ¿A poco no está hermoso? Muy bonito La neta Está todo diseñado Para que vayas Grupo Corona Señores Hay gente que me escribe A mis redes sociales Y me dice ¿Dónde puedo encontrar El tequila Reserva Don Armando? Yo vivo En Michoacán Yo les respondo ¿Cómo chingados Quieres que sepa yo Dónde chingados Venden el tequila? Yo nomás lo anuncio No mames Entonces yo te recomiendo Que lo des de alta En sus redes sociales Les escribas a ellos Les digas Estoy aquí ¿Cómo puedo comprar esto? ¿Dónde puedo? Ellos le van Una información correcta Evite Que lo mande a chingar A su madre Como acostumbro Tenemos el Douglas El tequila Whisky Tenemos 50 años De estar dedicándonos A preparar bebidas alcohólicas Dime si no le sabemos 50 años Nos estamos dedicando Está como si una señora Tenga 50 años De hacer gorditas ¿Tú crees que sepa hacer gorditas? Va a ser una maestra Para hacer gorditas Así somos nosotros palpedo 50 años 50 años Nada más Para llegar Y a los mejores precios Porque tenemos Unos precios Incomparables Compadre Tenemos Como si fuera el dueño Es mío Ya casi mío Ya me dieron acciones Somos El número uno En ventas Con el tequila Y vamos por ser El número uno En todas Nuestro mercado De whisky De lambruscos Y de bebidas Enlatadas Grupo Corona Es otro de mis patrocinadores Un fuerte aplauso Para Grupo Corona ¡Bravo! 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 ¿Qué musical nos prepararon muchachos? Vamos a echarnos una canción Compadre Este tema es Bueno Un clásico De LMT Este Ingrid lo grabó En el primer disco Que grabamos En el 2006 Una niña era Ingrid Me acuerdo perfectamente ¿Qué tenía? 16 16 Me acuerdo perfectamente Cuando salieron Y con el pie derecho Como todo lo que hacen ustedes Que la gente está Esperándonos Y nos van a preparar Ese tema Sí señor Se llama Lo que queda de ti Lo que qué Lo que queda de ti Dedicado para Brincosieras Cuánto tiempo ha pasado ¿Cuántas días de ti? ¿Cuántas días de ti? Y dijiste adiós ¿Qué? ¿Cuántas días de ti? No quería ¿Qué? Lo que queda de ti? Lo que queda de ti Es un viejo recuerdo Que ya no me llere Que ahora es Mi pasado Hoy Lo que queda de ti Es una sombra gris Que no es parte de mí Que ya no me hace daño Lo que queda de ti Lo que queda de ti Son vivencias Que hicieron más fuerte Mi alma Y mi corazón Y desde Monterrey Para ti L.I.M.D. Con tu adiós Se fue mi alma Y las ganas de vivir Me invadía la nostalgia No, no quería ya sufrir Hasta ahora me doy cuenta Que no eras para mí Y a pesar de todo busco Seré feliz Hoy Lo que queda de ti Es una cicatriz Del amor Que te dije Casi está sanando Lo que queda de ti Hoy Es un viejo recuerdo Que ya no me llere Que ahora es Mi pasado Hoy Hoy Lo que queda de ti Es una sombra gris Que no es parte de mí Que ya no me hace daño Lo que queda de ti Hoy Hoy Son vivencias Que hicieron más fuerte Mi alma Y mi corazón No, no, no Lo que queda de ti ¡Bravo! ¡Qué sabroso! ¡Ah, qué canción! ¡Qué lente, señores! ¡Qué rico! ¡Qué voz! ¡Qué interpretación! ¡Y qué rola! ¡Excelente, de verdad! Por eso es que la gente Pasan los años Y pasan los años Y los sigue, compadre Arropando Muchas gracias Y lo que ya estaba esperando La gente Porque estaba Escribe y escribe En las redes sociales ¿Qué pasó, güey? ¿A poco sí vino? ¡A poco sí! ¡Brincon dieras Con nosotros, señores! ¡Ay, güey! Mira, mi compadre Bienvenido, viejo ¿Qué? 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 ¿Cómo estás, güey? Un poquito lastimado ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo están, muchachos? ¡Compadre! ¿Qué ha ido, chamarrito? ¡Compadre! ¡Mi hermano! ¡Compadre, Demetrio! ¡Demetri y medio! No se logró, mi compadre Chuy, grandes pedas ¿Te acuerdas? Chingo de nalgas Putas Y todo el pedo Cuando cerrábamos el table ¿Te acuerdas? ¿Cuánto finca? Este Compadre, Zagar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, cabrón Un gustazo, mi hermano Lo fue con madre, compadre Bendito Dios Vamos a comer carne Toda la pinca de semana Por fin, compadre Ingrid, ¿cómo estás, hermosa? Hola Grandes fietas, mi Ingrid ¿Te acuerdas? Ya no voy a recordar Mejor Gracias ¿Cómo estás, compadrito? A la madre Es de Simitrio ¿Cómo estás? No es el de la película, güey Simitrio, compadre No, güey Es el Kirri, güey Vente, compadre Venga para acá No, nada más para que vean Quién está arriba del otro, güey Ah Al chile Nada más para que vean De qué lado más que la iguana, compadre No, bienvenido, compadre No tengo nada contra el señor yo Porque jamás le he dicho nada Yo nada más una vez dije Que no valía para chingar a su madre Nada más Pero de ahí para allá No dije nada Oye, fíjate que Me da gusto verlos porque No, ya valió madre Espérate, espérate Porque hay mucha gente Que de repente Los quiere ver juntos, güey Saludándose No, no, no Hombre, ¿qué tiene? No, güey Dijo que no me gustaba El maquillaje mío, güey No, dijo que no Que no estaba tan bonito O sea, no que no le gustaba Dijo que como que se le sentía Dijo el gato que tenía la pinche voz Acá de borracho Y la chingada y todo el pelo La voz sí Eso sí Bueno, eso sí Eso sí dijiste un poquito Que su garganta Jugando, jugando, jugando Pero no, qué gusto Qué gusto verte El mío no Oye, pero Son dos personas, compadre Que me ha tocado trabajar Con las dos Un show ¿Ese pinche payaso jubilado o qué, güey? Ya no haya ni que No, no está jubilado, güey Ahorita puse una pinche useveja Lo solo a esa madre En vez de que se me estaba moviendo ¿Tú crees que estaba tocando, güey? Pues yo le veía Que le movía ahí, güey Yo le veía que le hacía así El bando dice que le copié Ay, güey Sí ¿Sabes a quién se lo copió él? A quién, güey A Luis de Alba A Luis de Alba Luis de Alba ni lo dice, güey ¿Quién fue el primero que lo hacía? Colopolo, no Ay, güey Colopolo también No, no Luis de Alba fue el máster Sí será Bueno Yo digo que no Bueno, pues de repente De repente pasa Que chocan cosas En las películas, compadre En las películas ¿A quién defiendes? A esto, amigo No, no quiero defender a ni uno Mira, uno es mi compañero de trabajo Otro es mi invitado Y tu amigo Y tu amigo Y tu amigo también ¿Por qué no? Uno es payaso Y otro es alcohólico Ahorita tratando, espérame Hay cosas mejores que hacer ¿Cuál pinche alcohólico, güey? Poquito Poquito, poquito Él toma poquito, güey Drama, güey A ver, ese pinche payaso Jota, dale un tequila A ver si es cierto No, es que Él no está tomando ahorita tequila Dale un pinche de este Un caballo, güey Y sucio Y dáselo sucio, por favor No, no Él no toma tequila, güey Él tira ahí su trago Él trae un traguito ahí Pues que le tome su trago, güey Total No, no Échale Échale sin miedo Un traguito Un traguito Todo, 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 todo No, no Porque luego Todo, todo, todo culo Yo me vuelo alcohólico como tú Y tú buen payaso como yo, güey Te voy a enseñar Te voy a enseñar a madrear, compadre Dijo, lo voy a enseñar a maquillar Lo voy a enseñar a marear gente, güey Voy a enseñar a marear gente, güey Oye, es que, mira La gente los quiere mucho Este, a donde van La gente va a verlos La gente, güey, ya saben Pero sí los compara Sí los compara mucho Yo Yo lo fui a ver a México Perdón, eh Me salí Dale, dale, compadre ¿Cómo, güey? Te sacaron Que es otra cosa Te sacaron Que es otra cosa Sí, me sacaron porque reclamé Lo sacaron, reclamó No me gusta el show No me está haciendo reír A chingar a su madre Que no le gusta Y lo sacaron Molesta mucho a la gente No me gusta ¿Cómo que los molesta? O sea, les dice Pero hay veces que la gente misma Le habla Ven, güey Ven a chingarlos acá Ay, la madre Voltea y le dice a un güey Échamelos en el culo Mañana los cago ¿Qué es eso? Compadre Que lo diga él Aparte de su madre Yo sí puedo decirlo, compadre La gente Fíjate que me ha tocado Y de veras No por defenderlo Pero la gente se ríe Cuando dice cosas así Es un estilo Que no cualquiera lo trae, güey Se lo aplaude Se lo aplaude O sea, de que Échamelos en el culo Mañana los cago Pásame una cerveza No, le digo al chalán Tú, pásame No, no No nos quiero incomodar, güey Mecánico Pásame una cerveza, güey Mecánico Es Chopper Es una imagen nueva, compadre Es una imagen nueva Que la gente No, no, no Ya es la pinche menopausia La de este culera, güey A Chile, güey Por eso ya Nada le parece, güey Nada más Quiero saber algo Ya pa' que un cabrón Se enoje con su vieja Se enoje con su vieja Quiero saber algo Y salga en el pinche carro Fíjate Déjame platicar esto Ya pa' que un güey Nomás fíjate Si no está jubilado o no, güey Ya pa' que un cabrón Se enoje con su vieja Y salga a chumar en el carro Y empieza a llorar Y empieza a grabarse en vivo De que mi vieja De que mi vieja me encabroné Que me salí Que no la querían Era broma, güey A huevo, compadre Pero ni siquiera lo viste Sí lo vi, compadre Significa que me sigas En mis redes, güey Para copiarme todo, güey Tengo una pregunta ¿A quién invitaste al programa? A ti, compadre ¿Qué hace el señor aquí? Bueno, mira No, no, no Yo le dije Le contesto La raza Sí, contéstale Y a mí se me hizo fácil Decirle, vente pa'cá Como desmadre Está chido, güey Pero ya en mal pedo Hablando en mi vieja ¿Y no te gusta ir a Hacer mi pueblo? Adelante No, no, no No es una manera Tampoco brincosa Tampoco brincosa No es mi programa Plátano Estoy aquí en un terreno, güey Plátano Plátano, compadre ¿Qué? Ya, con eso Ya, con la venta El pinche vaso Ya, te quieres muy verga No, 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 hombre Chinga Qué incómodo ¿Qué? Pues que se vaya, güey Total Se va uno Se va uno Este vale por dos, güey A huevo A huevo Muchachos No te asustes, mija Así somos los payasos Y otro pie Este lo tengo chingado Ah, nuestro chueco Es que ya trae madriado este Oye, pero ahora sí Ahora sí que empiece la diversión Y que empiece el cotorreo No, no, no es el plan, compadre Siempre Van a pensar No, no, van a pensar Que así tratamos a nuestros invitados Es de Bane, güey Ves, güey Es más Háblalo a tu grupo También para que se vaya esta No, 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 no Esto está en la toma Esto sí está con Bane, güey No, no, no No seas mamón Mira Vamos a hacer algo Para relajar un poquito el ambiente 16 años tenía cuando empezó 16 Uy Si lo acuerdas, compadre No, güey Compadre, cómo no Era virgen, güey Tampoco Era virgen Todavía Bueno, yo no te voy a creer Todo lo que digas Todavía es virgen Porque trae dos cesáreas Todavía, compadre Y del ginequito Hijo de ese pinche Son tres cesáreas ¿Ya son tres? Sí Espérame, ¿qué pedo? ¿Por qué? Tres niñas No, no, pero la otra no se cuenta La hernia, esa no se cuenta acá No, fue la En la pandemia tuvimos uno Digo, ella tuvo uno A ver, hasta donde yo supe Cuando te vi la última vez Eran dos Bueno, ya son tres Ah, la chingada ¿Con el mismo? Espérame tantito Sí Mira, ya Hablando en serio Porque la gente Está sacada de onda A ver, a ver, ¿qué pedo? Mira, se fue Se fue mi compadre Está bien que se vaya Porque se moleste la chingada Porque va a chingomoda Pero ¿Para qué viento aquí? ¿Para qué quiebra algo? Se enojó, güey Puede cortar al niño Él está chiquito Sus pies Es un niño, güey Sus pies le llenan bien al suelo Ah, no era el niño Es un niño, güey Es el de las tumbas, Carlito ¿Pero era el niño? ¿Onda? Pero mira, güey Todos tenemos problemas, güey Todos tenemos problemas ¿Sí o no? Sí Todos Dile, güey Espérame, espérame Agárrenlo Mira, compadre Compadre, tú también tuviste problemas ¿Sí o no? Sí, compadre Cuando estabas con el fara-fara Allá, el pinche bar Conmigo Y no te agarraste a putados con el mico Sí, sí, sí De hecho, batallamos para sacarlo, mi compadre Ya ves, ese día En rastra Lo sacó mi compadre Chuy cargando Bien pedo Bien son Pausa, señores A ver, ¿qué pedo? Se fue un invitado Y no estoy No puedo hacerle, compadre Como que No es correcto Sigamos el programa y nada Quiero pedir una disculpa Pero se fue solo, güey No, tú le dijiste, güey Si no te gusta Y le hiciste así No, por eso, güey Pues que se aguante Pues si estás diciendo que bien culo Estás en mi pueblo Pues a ver, te chingar a tu madre, güey No, pero No, pero Pues bueno Yo me voy a la chingada Me voy a la chingada, compadre Es que aquí yo sé, compadre Que lo haces de desmadre Y que se haga el pedo A lo mejor él lo sintió Muy directo, güey Entonces Me gustaría Me gustaría que Si está todavía por aquí Por aquí anda No, no, ábrele otro payaso Ábrele A todos los cholochitos Es lo mismo, güey No mames Ábrele a Globito Ya no vive, güey Estos cholochitos, güey No mames Es el chile, güey No, no Pero mira Vamos a hacer una cosa Este Si hay Yo no sabía Que si existía ese En México fue El vato sí se salió ¿Por qué crees? Que le tiraste carretón No, no No le tiré carro O sea, tuvo con madre Bueno, el vato vio Que la estaba armando con madre Y ahí con su gente Con su pueblo Y el vato se sintió así Como que dijo Ah, la madre Este güey sí trae Se salió culo Se salió Oye, pero Pero no, güey Está bien mal Que la gente Que está conectada ahorita Se va a sentir raro De que Pues Se sintió ofendido La verdad Yo lo sentí ya Pues a mí me vale mal Tú lo viste En verdad Yo sí la vi la cara Ya de que ya, güey Ah, ese pinche plátano Me salió banana ¡Culo! Eh, güey, no O sea, es mamón Hay que ser Cortés con ¿A poco ustedes? O sea No se van a ir Vamos a aplacar Si me das chancita Nomás de ir a hablar con él Muchachos Ayúdenme con una canción Conduce un ratito Sí, yo lo conduzco Deja ir a ver No me tardo nada Nomás hablo tantito Arregla ese pedo Arregla este rollo Mira, güey Es un pinche ejemplo Es como si llegara ahí Fulana de tal A sentarse aquí, güey Y empiezan a cantar Tú le vas a echar Más chingazos A la pinche cantada Y la chingada Que me la pelan Porque me la pelan A huevo Imagínatele aquí No mames Tú le vas a echar Más chingazos A huevo Imagínate Y tú Ah, sí ¿Sabes qué? Tócame eso Porque me lo voy a aguantar Un pinche tono más alto Que ella De adrede A huevo O sea ¿No te vas a ir O te vas a ir, güey? A huevo no, hija No, traes con queso Traes con queso Una pinche rola Una sabrosa Vamos a cantar ¿Cuál? Para que te relajes ¿Cuál, cuál, qué? Pinche madre Vos eres de pinche payaso Pelón ¿Cuál, la nueva? A menos con el sencillo Para que te relajes Esta pinche canción, compadre En lo que te calmas un poquito Pásele a mi compadre Un pinche tequila Pásele una agüita Para que se calme Oye, esta canción, compadre Es lo más nuevo de LMT Toda la gente que está ahorita Viéndonos Aquí con San Artes del Bar Está chingón esta canción Lo más nuevo Hoy la estrenamos aquí Oye, ya está en las plataformas Ya está, compadre No, hoy, hoy A partir de hoy la subimos Ah, hoy Hoy es estreno aquí Estreno Estreno mundial Mundial Aquí con San Artes del Bar Oye, chingón Espero que les dejen Dejenme quitar Que no me vea, güey Me tapa la pinche botella Esta canción Espero que les guste Para todas las... Preséntame, por favor Vamos con esto Para toda la gente Que está tomando Ahí en su casa 200 copas Lo más nuevo de LMT La veo sufriendo sola Aunque lo niegue Se me muerde los labios Pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar Son suficientes Pa' entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar Y no se enoja Te da más amor Porque no quiere perderte Pero se me va Tú por él no lloras más Hoy voy a pedirle Que te deje Porque tú no vales nada Amiga, venga Solo ese payaso Si me pagaran Por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora Se convierte en adversario Y hoy salimos A beber Si es necesario Y nos tomamos Las 200 copas Que hagan en la barra Y nos unimos A cantar la ducha Hasta que todos se vayan Esta noche Voy a cumplir Con mi misión Es que tú repitas El pedazo de mierda Si no soy yo Báilale, compadre Báilale L-M-T Dale Otra vez te falla Y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese Pa' convencerte Las rutinas Que con otras se divierte Llega a casa Y quiere hacerse El inocente Tiene cara Pa' comprarte Con detalles Y una labia Digna de recuperarme Pero verdad Tú por él Lo lloras más Dile a ese pendejo Que se vaya Porque ya no vale nada Amiga, deja Solo ese payaso Si le pagaran Por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora Se convierte en adversario Y hoy salimos A beber Si es necesario Y nos tomamos Las doscientas copas Que hayan en la barra Y nos subimos A cantar la tuza Hasta que todo se vaya Esta noche Voy a cumplir Con mi misión Es que tú repitas El pedazo de mierda Y no soy yo No, no, no Esto es lo nuevo De LMT Doscientas copas Doscientas copas No vamos a echar esta noche Está chingoncísimo Pinche rola Basta ¿Para qué traías Al pinche payaso ese? Con el grupo teníamos Dígate Estabas con mar con el grupo ¿Para qué la cagas? Hablé con él Este ¿Se arregló? Me dijo No se pudo Me dijo como condición Que si salía mi compadre Y no lo voy a hacer tampoco Él es amigo mío Claro Le hablamos Nosotros lo invitamos No soy tu amigo Tú mayate Tu picadillo Mayón el picadillo Y le hablamos Él aceptó En su presencia Vieron Eh, vente Sí, que venga Inclusive jugamos un poquito Con No viene el culo Y la chingada Ya llegó mi compadre La condición de él Está aquí afuera En el rumbo al elevador Dijo Si él sale Yo entro Y no lo voy a hacer Compa Usted sabe que yo lo respeto Y lo quiero Y pues una disculpa Si quiere que se meta Si no Una disculpa Al público Una disculpa A la gente A la gente Que está conectada Más o menos La vida es cabrona Y da vueltas Ahora quién está arriba De quién ¡Culo! ¡Culo! La gente La gente Chinga en las redes sociales ¡Beso! ¡Beso! La gente Chinga en redes sociales Dicen que nos odiamos Si nos damos un beso en la boca Nos miran muy putos Creo que sí Somos payasos Somos compañeros Somos comediantes La verdad es que Beso de tres Beso de tres Beso de cuatro Beso de cuatro No seas golosa No seas golosa Espérame Estás en tu minuto De machorra Vente Vente Eh güey Pensé que ibas a agarrar A Chuy Beso de tres y medio 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 Para como está Beso de pito Güey Las redes sociales Están que arden Diciendo No mames Plátano Chinga en tu medio Sin saber que somos hermanos Somos compañeros Soy admirador De verdad Lo que dije Tuve el orgullo De verlo en México Trabajar Que bárbaro El manejo del público De brincos dieras Yo ya que soy viejito Fíjate yo Estaba un poquito Del día que fuiste a verme La neta sí Se siente un poquito chingón Yo siempre te Este Me ha gustado güey Porque O sea Pensé que ibas a decir Yo siempre te he copiado Hay respeto Hay respeto No, no, no Son muy diferentes güey La verdad Sí, yo sé Este Bien chingón Yo cuando no era nadie Tú ya eras ¿Cómo me veré con tu correto Con el mío? No mames Estaría chingón A la verdad Cuando tú viajas Hago guacamole El hueso del aguacate Ponlo a hervir Cuando hierva el hueso Te echo Güey Yo estaba como tú güey Mira cabrón Con el hueso del aguacate Amor Amor Es de cuenta y mira Haces Espérame Amor Escucha A la chingón Eh Tío Lucas No te metas Espérame Güey Cuando hago Cuando tu vieja Hago guacamole Al chile güey Yo lo hice De hecho Estaba con madre Se llama Té bomba güey Pero untado Voy a comprar el chile Me salió pelo Si ves que no sale pelo Te pones aquí el guacamole Y untó topa Porque se te va el copete Así con madre Si hace sol Una tostada Siberia O siempre se déjese Mamadas Mira 3500 pelos Mira el copetón Que traigo Ahora dices Chúpame los huevos Un aplauso A mi compadre Platanito Para mi Un honor Estar con este master Porque para mi Es un master Este cabrón Es un master Yo si me asusté Yo pensé que seían Agarrar putas aquí Son cuates Son amigos Son compañeros Es bien raro Entre payasos Nos podemos despedazar Pero jamás nos haremos daño Siempre son una familia Son los payasos Increíble De veras Que yo he sido músico Comediante Pero la familia De los payasos Es admirable Porque se echan la mano Siempre se están apoyando Siempre están Contentos De que le vaya bien A uno del otro Nos cogemos Sí Sí Cariño También entre músicos Nos despito ya pedos También entre músicos También entre músicos Nos agarramos a putazos Y la chingada Una vez No más Si me acuerdo Que si hubo un pedo ahí Si me acuerdo Puse una putiza A mi compadre Yo tengo hasta videos Tuyos Así compadre Es que aquí el chaparro Ya encabronado Brinca y te da un putazo En la presa Este sí Este se le tuvo La pincha azúcar A mi compadre Dale dale No 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 compadre No 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 Como crees Ahora sí Este ya está empezado Dale Dale la botella nueva Crómalo compadre La botella nueva Esta para mí Esta para mí Esta para ti Mi compadrito De la pincha botella Esas ya son balas compadre Hasta que se vomite Fondo Crómalo compadre Crómalo Mándale cochino En la boqueta Échale No ¿A poco no son románticos? ¡Qué romántico! Ay sí Le hace como que no le gusta el puto Ándale Por primera vez tomando tequila No 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 Tranquilo wey Tranquilo wey Tranquilo wey ¿Para qué me pones la pinche cuchara? Si ya sabes cómo No mal Tranquilo wey Este era el mío Acá está el tuyo Mira Pero ontal Nos hacen falta caballitos Por favor Unos caballitos ¿A quién le hace falta caballitos? A Chuy Ah caballito wey A la que le hace falta un caballito Esa mi vieja también Porque anda Anda ahorita en su vida Oye ¿Sabes qué estaría chingón wey? Preguntas incómodas Ahorita que está Perrigos de la ciclata ¿Órale? Sí wey Pero como castigo va a ser Si no quieren preguntar Un tequila Ya regresé a mi lugar Un shot O O también que Que se puedan ir despintando Para que se vayan deformando Su maquillaje ¿Qué? Ándale Si no quieres Con una toallita Mi compadre es guapo Fíjate Sin pelo Pero es guapo Yo sí estoy De la chingada Por eso me maquillé toda la cara wey Porque está bien culero wey Pero Me vale mal Feo 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 Pero Con dinero Oye wey Compadre wey Este cabrón Si llegamos a 200 mil Se rifa No la cartera Sol pinche pack Tenemos Este Casi 30 mil personas Si llegamos a 40 mil La vez pasada Si llegamos a 50 Nos desmaquillamos Los dos chingues su madre Órale Nunca lo he hecho en un programa Ah no Yo ya Yo ya Exacto Que compartan Yo lo acabo de hacer Yo lo hice con Franco Escamilla Aquí Así es La primera vez que me quita el maquillaje Pero hazlo aquí para que te vea Chúpalo Chúpalo ¿Con quién? ¿Con quién? Con Franco Escamilla Chúpalo Chúpalo Pero aquí sí te va a ver la gente wey Aquí sí Aquí te va a ver gente grande De tu edad Y la chingada compadre No como ya Chavito Un saludo Un saludo para mi compadre Franco Ya sé que lo quiero el wey Ingrid también va a contestar Ingrid también Todos No aquí no se vale rajadera Todos vamos a jugar Todos Todos vamos a jugar Sí que se desmaquille Ingrid Sí Tú también te desmaquillas Sí Imagínense Sí Que se desmaquille Fondo Fondo Ingrid Que se desmaquille Ahora este No me quiero poner bien muñequita Fondo Fondo Está bien Ok ok Ya está Ingrid Si no quieres fondo Ay que me quite la ropa tal loco No no ¿Sabes qué? Que se cuere Compadre Vamos a hacer una cosa Que se cuere Que se cuere Si yo pago Brincos Si no quiere contestar Ingrid Que se quiste las pestañas No No espérame Sí Espérame No 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 Bien gordos Ay sí Ingrid Está bueno ya hombre Ya dijo que sí No se raja Está bien Eh mija Usted es guapa natural Usted lo sabe Sí ya está A Chile Yo la conozco ya La conozco de años La conozco de años El niño chiquillo ¿Cómo se llama? Brinquillos Agüeo Agüeo Mira Vamos a empezar con lo incómodo Siéntate Dominico Vente aquí Para podernos ver Vente brincos Vente aquí Ahí ¿Qué va a haber? Preguntas incómodas Es incómodo güey Si no contestas choto Que te empiecen a desmaquillar Mi compadre Ay güey Yuppi Va Pero vamos a Qué entretenido Güey Está bien pesada esa chingadera Sí Y esta es ya bien culera No güey Está bien pesada güey No No mames Pinche cuello Está cabrón No Si está cabrón güey Ni cuello No Vete pito Para que te den cuello No mames Señores Primer pregunta Vamos a empezar con brincos Vamos a empezar con brincos ¿Yo qué? La primera pregunta Incómoda ¿Qué pasó con Leandro Ríos güey? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué te escribió en el Twitter Que no te metieras con tu familia? Era güey A lo mejor me desmaquillo güey No güey ¿Para qué? Nada güey ¿Para qué? Bueno no Pállate poquito Pinche O sea No güey A Chile güey O sea Es que güey El vato O sea Somos raza Somos pueblos La vez pasada Que vine aquí a cagar el palo Cuando estaba el gallo Y la chingada y todos Ahí no llegué ¿Qué onda pinche Pállate La chinga tu madre La verga Y no sé qué O sea Uno aguanta güey Uno aguanta vara Pues te digo No mejor desmaquíllame Para no darle promoción Pero un pedazo Así Velo dejando desmadradito Velo dejando desmadrado Para que Para que se vaya viendo el pedo Está bien peludo No va A ver A ver A ver A ver Hacía mucho que no chupaba unos huevos No mames También Güey Están bonitos Güey No mames O sea Están finos O sea No mames O sea A chinga iguales Qué pedo Ingrid No mames Eh Pero si Tiene que subir este pedo Que compartan Compartan señores Porque vienen las preguntas Incómodas Las preguntas Pinchurrientas Este Plátano Vamos a empezar con plátano Así con plátano Así No, no Un pedazo Así Un pedacito Un pedacito Un pedacito Un pedacito Sí Tanto que me he cuidado Para que me vengan a coger aquí Ay güey Yo también estoy peludo Saludos al blanco Vamos a ver Qué está diciendo La raza en las redes No puedo ni hablar No puedo ni hablar No como yo güey Ahora sí te vas a salir Con toda su madre Aquí está el baño Abajo Solo aquí sabemos Qué pasa Va güey Va Va Échale Oye La pregunta incómoda Para Plátano ¿Se la quiere hacer tú O se la hago yo? Adelante Adelante Bueno Este Ah pues ahorita Tocamos un tema Este De Franco De Franco Escamilla Ajá Cuando tú sales De la televisión En Estados Unidos Entra como emergente Franco Escamilla ¿Qué sentiste Cuando se quedó él Con la estructura Que tenía tu programa? No llores güey Eso fue un chisme Yo estaba en mi programa Y Franco jamás El que entró Fue el escorpión dorado Nadie lo sabía güey Franco Si le iban a dar un programa A Franco Escamilla Estábamos grabando Y de repente Viene Franco Pero para los domingos Pero no Lo querían para diario Pero no funcionó No 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 Franco es un fenómeno Y lo quiero mucho Y es un gran comediante Pero en televisión No funcionó Pero no fue por Franco Cuando yo salí de la televisión Fue por el escorpión No No fue Tequila cabrón Ay pues te estoy diciendo No si contesté cabrón Si contestó Si contesté No Estás en Monterrey Tienes que pelarte La hueva Bueno pero espérame Antes de que lo hagas Yo traigo las finas Yo no me maquillo Con esas chingadas Yo me desmaquillo Ahí güey Yo con toallitas Mac Es que a mí Eso no me hace nada güey Cuando ganes chingón Vas a usar Mac Cuando te pongas Buen maquillaje güey Vas a ver Lo que vas a usar güey No güey Esas son las pinches Macos güey Esas son para las viejas Para los putitos Estos güey Mira Ni siquiera sale güey Son piratas güey No mames Ahí está No fíjate que A mí estas me pican güey Me pican La de pasada me limpié el culo Y si me picó Me picó A ver Ingrid Pestaña La pestaña Ingrid Por favor Ah tres pestañas Putito Aquí está Ah chinga Ah chinga Te pones A ver A ver Como te verás con pestañas No bien puto Es que inviértela No güey No no yo no soy puto No me gusta güey Espérate Inviértela Tu maquillaje Yo soy el monstruo güey No 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 yo soy el monstruo No no Ya Ahorita me acordé Una vez estaba A Chile mi hija Y el hermano El hijo de mi hermano Mi DJ Sí Y mi hermano güey Él era el viejo de la danza En los matachines Los matachines Mi hijo se vestía de monstruos Y una vez venían peleando Los niños allá atrás Y luego dice Ah era tu amigo Que pentejo yo ya desmaquillado Dice Dice este Dice mi hija Mi papá es payaso Y el otro niño Se quiso defender Dijo Mi papá es un monstruo Y sí Está bien feo Mi carnal chica Pero bueno Despacio gordo Así para que se vea pinche No mames Te maquillaste en negro Todo eso Música de desmaquillada Si eres puto güey Qué pendejada Estamos haciendo Está divertido No mames Beso Y no le vamos a la América Oito a quien le vas Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Tigres Tigres Ahora sí señores Quién va a contestar Esta pregunta Porque es para LMT Qué pedo con el Kirri Ya no está el Kirri En el grupo Le vamos a hacer una despedida Ya no lo queremos Es que no contesta Lo voy a desmaquillar Qué pedo con el Kirri No pero quién va a contestar Yo mero güey A ver A contestar El acordeonista de toda la vida Toda la vida Desde que se llamaba Límite Y después cambiaron a LMT Creador del concepto Límite Junto con mi compadre Checo Así es Mi compadre Kirri Les voy a platicar rápido Todos Mi compadre Kirri Es una pinche chingonada Así es De verdad Él creó este concepto El acordeón El sonidito Nunca he conocido Alguien que pueda tocar Lo que toca Kirri Así es O sea ese sonido Muy peculiar Por eso nos han reconocido mucho Y nos siguen reconociendo Por ese sonido Ahora que reiniciamos Y que nos reencontramos Y que hablamos Para juntarnos Kirri dice Sabes qué güey Yo tengo un compromiso Con la casetera güey Sí Pero dice Tengo un chavo güey Que es maestro Que estoy tomando clases Con él güey De armonía De armonía güey Está bien perro Y ese cabrón Va a dar el kilo con ustedes Yo lo voy a preparar Dice para que se vaya a jalar Con ustedes Así de huevos Kirri Y ese señor que tenemos aquí Que se llama César Un aplauso para él Por favor César Natera 26 años Maestro de maestros Maestro Demetrio Demetrio Dimitrio Pero lo más difícil 26 años ¿Sabes qué? ¿Cuánto? 26 Ay mi hijo Espérame Se me cayó un peso No compadre No 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 Mi rey santo Ojalá y ganes Lo que ganaba Kirri Lo que ganaba Kirri Está de promoción Ojalá Espérate brinco No la cagues Dos años de promoción En el contrato Hasta que toque Tócate un pedacito De una rola Para que van El feeling Que le inyectó Kirri El feeling Que le transmitió Canción por canción Un pedacito Nada más Para que escuchen La que quieras Esa Cada vez adentro De mi corazón Te chupo yo Te chupo yo Todo el bollo No, espérate Oye, ve De verdad Sagar Pelón Darle el toque Que ha hecho Kirri Este concepto Está bien difícil Kirri salió De la escuela De música Espérame Es que le dicen Me da pelón O sea, espérame Es plátano ¿Cómo que pelón? No, es que mi compara Así nos decíamos Así es apodo De antaño Entonces Kirri sigue trabajando Con nosotros En las producciones Detrás de Sigue preparando Todavía César Nos juntamos a ensayar En la oficina de Kirri En el estudio de Kirri Ok A ver, no, espérense A ver César Dale así Sí, es correcto Y estamos poco a poco Apenas tenemos un mes Con César Bueno Pero es un maestro De maestros Así es que nuevamente César Gracias Bienvenido Bienvenido A LBT Sacatecas Bueno Vamos a hacer Otra pregunta Incómoda Este No, no, no Nosotros a ti Andame Yo soy El del programa We Zagar ¿Quién es mejor Payaso para ti? Brincos Dieras O Platanito Show Ay Ay We Chinga madre We Si no me dicen Pásame La maletita blanca Por favor Digo la negra Por favor Que está ahí Donde traigo ahí Los dólares Que gané esta semana Fíjate bien Se la pusieron dura Si güey Lo que vas a contestar Si contestas mal Me voy Fíjate Este Bueno Si no contestas bien Me chingo un shot Me chingo un shot No, es más Si contestas Vamos a hacer algo Si contestas Si no contestas Te empezamos a maquillar De brincos dieras O de plátano Mitad y mitad A huevo O sea Si no contesto Empiezan Acá el desmayer Es que Te voy a decir Por qué no quiero contestar ¿Por qué? Porque A los dos los admiro Con los dos he trabajado Y los dos se me hacen Algo Fuera de serie Cuando están trabajando Entonces No puedo responder A tu pregunta Maquillada Que lo pinten a mi compadre Maquillada Y no es que los esté cromando Pero la realidad Y la gente Que hemos tenido La oportunidad De ver Del show De estos señores Y los que no Malamente Porque Tienen que darse ese tiempo De irlo a ver en vivo Porque aquí Pues estamos cotorreando Cortamos y todo Pero ya cuando agarran Su ritmo Y su forma De hacer La comedia El espectáculo Ahora con el show Nuevo que trae Con música en vivo Rockeros Que te canta rock Te canta baladas Con toda la banda Completa Este A ver compadre Sí está cabrón ¿Verdad mi compadre? Oye Me estoy quitando Los lentes De Ay 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 Traes puro sueño Diana Puro sueño La camisa Es prestar ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pensé? Oye ¿Sabes qué pensé? Me voy a quitar Los lentes To go Las gafas to go Gafas to go Es que eran otros Los que no se rompían Este precisamente Yo los Tuve el error De que se me cayeron Se me rompió la mica Y me volvieron A hacer todo el trabajo Para que poder estar Súper a gusto Aquí con No se rompen Son resistentes ¿Te acuerdas que? El juez su pinche No se ve ni más No, no, no La vez pasada No, hace La vez pasada Que vine al programa Cállese Es que eran otros lentes Eran otros lentes Y en el programa No La promoción Era indestructible Indestructible Pero ya los mejoraron Porque en el programa No, no, no Esos son los míos Ya me quedé sin lentes Hijo de tu madre Gafas No hombre Hijo de la chingada Gafas Gafas to go Se siguen Se siguen No ¿Por qué me hacen eso? Me lo sacaban de arreglar Cabrón Ahí está Chinga Mira ¿Para qué sirven Los gafas to go? Tocayo Para que te quite La otra estaña No, eso es tanto Ah cabrón Espantas Andame Tocayo De gafas Tocayo Dile que me los arregle Lo más que pueda Ya porque de aquí A que me hagan otros Oye La mica Se cayó Que culero Lo rompiste No, pero por ahí Deben de andar Mira Con el Eh, ahí está un vidrio No, no, no Y los míos No se deforman Ven compadre Aquí está el vidrio No hombre No chinguen Gafas to go No se deforman Chingada madre Indestructibles Sabes que no me están dando gracias Ni uno vale verga De los dos A ver Respondiendo a la pregunta La pregunta que me hicieron Es Ni uno vale verga No valen Para chingarse Yo creo que tus patrocinadores Me aman Oye Sagar ¿Quién es el chingón globito Entonces o quién? Ay Dios mío Oye Te perdió las micas Porque ya con las micas Me ponen en otro Si no Ya que vuelvan No Pobre Dianita Está bien preocupada Mírala pobre Ahorita las encontramos Dianita No te apures Con las micas ya chingamos Ahí se los acoplamos otro Les amarras un tape O la chingada Me los chulearon un chingo Te voy a presumir algo Cuando yo me puse Estos lentes De gafas to go Se acabaron Los lentes De este estilo Dijeron Como los de sagar Dijeron Ahí Oye Ahí está Chingaban Mirá Están con madres Otra pregunta Échale Ok Pregunta incómoda Para sagar Otra vez Para mí otra vez Oye Ya me voltearon Ustedes El chiste Ok Ok Te has chingado Otra vieja Que no sea tu esposa Que si me he chingado Otra vieja Que no sea mi esposa Obviamente va a decir Que no Sí Una vez Una señora Que vendía tacos Estaba yo comiendo tacos Y luego me dijo ¿Cuántos fueron? Uno Y yo le dije Tres Y me había chingado cuatro Me chingé a la vieja Ni madre No 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 El puñeta se dice Ok No No Va Pregunta Pregunta para mí Compadre Tengo otra Esa es importantísima Porque es casi verdad Cuando No Va para ti otra vez Mucha gente ¿Tú crees que hayas provocado Algo con tus comentarios Oleadas dado pie Al señor Valdés Para que te haya pasado La parte de sus nalgas En una foto Sí ¿Por qué dije Sí Ya la cagué Ya la cagué No ya la cagué Chingues Desmaquillada Chingues Ok Otra para ti Mucha gente cree Que eres gay Sí ¿Algún día Saldrás del clóset Sagar? Vámonos Oye ¿Sabes qué Ese problema No Y te digo Que no Que no es mi bronca Para mí Porque Este Desde que estaba yo Morrillo Era medio amanerado O sea Todo el tiempo Inclusive Intenté cambiar A lo A la raza Que me veo ahorita Que es medio putanesco Pues no es nada Güey Porque además Morrillo Tenía un poquito más Sentado Su formas de hablar Y cosas así Que la raza Muchas decían De este güey Le gusta No sé qué Siempre me han gustado Las mujeres Siempre Y Y si algún día No me gusten Yo se los comunico Pero no No tengo bronca En ese aspecto ¿Le crees? Sí es macho Sí Porque Se ven las giras Donde de repente Cuando yo me subo El escenario Él se pierde Este Bueno Pero Me salgo a atender A la Me salgo a atender A nuestros fans A nuestros fans Oye Porque es raro Pura fanchichona A ver Ingrid Pregunta incómoda Para Brincos Dieras A ver Algo Que se tocó Así que digas Tengo otra Otra pregunta Para Brincos Dieras Este Dice Un comediante De la región Que El show Que hace él Este Fue antes De que viera El tuyo Y casualmente Tienen muchas cosas En común No quisiera Decir su nombre Porque a lo mejor Se incomoda Paco Chou Madre Contesta Cabrón Dele culo Compadre Me escaneó Ese culero Salud No Y una vez Me dijo él Puedo hacer tu show Polija Adelante Adelante Compadre Dije Pero le voy a poner Su estilo No Le valió Mi compadre Saludos a mi compadre Que anda ahorita En Inglaterra En Dubai Por allá En África No sé Ingrid Ingrid Pregunta Puedo hacer pipí Yo también Pregunta No quiero saber nada No, no Mira Es algo sencillo Ah, yo pregunto No, te vamos a preguntar a ti Te vamos a preguntar a ti A ver, échale Este Desde que iniciaste tu carrera 16 años Cuando grabaste Tu primer tema Con el MT 16 años Tenía Cuando Ay Dios No se ve No se ve Ahí va 16 años Tenía Ella Ey, ey, ey 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 No, oye Te lavas las manos Bien raro, güey Sí Te vi lavándote las manos Bien raro, güey Qué culero Qué culero Lo dejaste Lo dejaste igual que tú, güey Este No mal Quedaste bien culero Igual que me cogieras Llegaste A 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 Que ya tenía Mucho tiempo En el mercado Con un éxito Increíble Y tú sabías Que iban a venir Cosas Comparaciones Este Eh ¿Alguna vez te ha afectado El que te comparen Con Alicia Villarreal? La verdad Yo fui a tocar la puerta Porque era mi sueño Grabar un disco Yo La verdad Los admiraba Desde chiquitita Desde chiquitita Pero no sabía ¿Me dejas hablar? Usted está hablando Por favor Es cierto Diles 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 Andale Diles La verdad es de que No sabía Que me iban a comparar Sobre todo los medios De comunicación La verdad es de que Yo solamente disfrutaba Lo que hacía Grave Grave Es que Es que Es que No te entiendo Porque dice Yo nunca Nunca me afectó Realmente Nunca me importa Que me compare Si hablas igual No mames Tu cola cabrón Tu cola No tengo No te creas Mi reina Usted ya sabe Que usted Usted Yo fui Desde que fui a su fiesta Gratis ¿Cuál fiesta? A su fiesta gratis Siempre te hablo Y nunca quieres ir En la Escobedo Siempre le hablo Y nunca quiere ir Mija Nunca Un cobrar Un cobrar Oye Puro pinche palomazo Está cabrón Está jodido Mira, mira ¿Cómo no te peinas Cuando ganaste Medio millón de pesos? Ya sabes en dónde Claro que sí Y te callas Claro Y la consoporte Y tú ganaste más ¿Qué? ¿Tú ganaste más? ¿Y luego qué? Vamos a ir O sea, huevo Tengo que ganar yo Y ni te maquillabas Tú eres el payaso No más Tú eres el payaso No más, mijo Yo era la señora Saludos Y ni modo Un saludo Saludos a todos los cárteles Saludos Nunca me afectó Y sigue sin afectarme Eso, chingona Yo vengo a hacer mi jala Y se chingo Eso ¡Vámonos! Arriba Ingrid 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 ¿No eras tú La que estaba casada Con el burro? ¿Qué? Ingrid No, güey No, no Yo canto, mijo Yo tengo talento Eso, chingona Sí Y luego Ya más Échame otro shot Y hablo más Otro shot Otro shot Pregunta incómoda Ahora su reino Compadre Ahí va Este ¿Tú quieres hacer una pregunta incómoda? ¿Te gustaría hacer una pregunta incómoda? ¡No quiero matarte! ¡Ay, no me guste! Mamá Yo quiero mamarte Oye, ve Este Una pregunta incómoda para Shui Échale Shui Yo te conozco Cuando vivías en Valle Verde Cuando eras pobre Ahorita Pues te regresas Otra vez para allá Este No, no te creas No, no Amiguito Chuyo No, no Termina, güey No, güey Pues somos amigos del Pedito ¿Y luego? Del Pedito Yo te conozco Este No de mucho tiempo Te conozco De allá Cuando Cuando se peleó con el Con Mico, güey Este Sí Lo que pasa que Mico Como que estaba acabando Con más dinero del bar, güey Y no se lo reportaba No se lo reportaba a Carlitos Hasta que entró la esposa de Carlitos, güey Y valió madre, güey Porque la esposa de Mesa Le pelan Si hizo el pé Ya ves como es bien tóxica Armó el pedo Saludos a la esposa de mi compadre Gran amiga Saludos, amor Gran amiga Yo anduve con ella en la secundaria Gran amiga Saludos Saludos, hermosa ¿Qué dices de anduve con ella? Rápido Mi compadre Chuy Se casó Tiene su esposa Ah, sus hijos Le lleva 30 años Mi compadre Y en una reunión Lo estábamos comiendo Y llegó la suegra Y estamos ahí platicando Y dice 30 años le lleva Pregunta incómoda, Chuy Se te para como a ella le gustaría Que se te parara Pregunta incómoda, Chuy Repite la pregunta Espérame, espérame Te los tragaste todos Tómale, tómale Ay, cabrón No mames Tómale pelo No mames Oye compadre ¿Cómo veo? Eh, aguas con los sembrados Aguas con los sembrados Aguas con los Baila tilis Baila tilis Baila tilis Baila tilis Baila tilis Déjate ¿Por qué no te fuiste ¿Por qué no te fuiste a de veras Hace ratito? Oye, la pregunta Sagar ¿Cuál de los dos Te gusta más? No, ni uno vale Para enseñar a su maestra Oye, cántenos una canción Hombre Mejor Nos quitamos de mamada ¿Cómo ven, muchachos? ¿Cómo estás? Una disculpa, Ingrid ¿Por qué? Porque estos mendigos Yo les dije Me respetan a Ingrid Y les valen mal Yo sé Sagar Yo sé cómo eres tú Yo sé cómo es él Yo sé quién es quién Hermosa Yo siempre te he respetado Eh, bonita Siempre te he respetado No, hombre Somos socios Somos socios Somos socios Chinga, chinga Ay, cabrón ¿Quién eres tú, güey? Tenemos un negocio, güey ¿Quién eres, güey? ¿Negocio, güey? ¿Somos polleros? No, no te conocía, güey Tú cállate, Demetrio Tú cállate, Demetrio Medio Chamoy Aguas, panito Te están dando un llegue La nariz Ay, cabrón Se me cayó Si me reventó los lentes Este, güey Que yo no le reviente la nariz Se cayó la nariz, güey Ahorita, ahorita La gusta Ahí está, acá está Vámonos una canción, Sagar En lo que terminan de maquillarte ¿Qué te parece? Así es Ay, manda del baño Bueno, bueno Llévate la mía, güey Llévate la mía, güey Conoceme, por favor No digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Sé que tú pensarás que eso es un juego entre los dos Conmigo que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y intenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo hago tanto y sé que él a mí también me anula Para ti no sé qué soy La gran compadre entre los santos Compréndelo, Dios se les terminó Antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo hago tanto y sé que él a mí también me anula Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, lo hago tanto y sé que él a mí también me anula Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo hago tanto y sé que él a mí también me anula Oh, 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 oh ¡LMT, señores! ¡LMT, señores! Con esos dos me voy pando. Mira, déjame te cuento. De este lado estoy como... Brincos de aquí. ¿Te parece a... El payaso Pilyn? ¡Qué bueno, niños! ¡Qué bueno, niños! Tengo piñatas en oferta. Con el payaso Pilyn. Oye, fíjate, les quiero contar un chiste de una guardería para hacerme famoso. ¡Oh! ¡No, puñetas! No, güey, no vas a cagar, güey. Compadre, pues ya que el público diga, la verdad, sí estamos... Somos feos, cabrón. No están feos, güey. Con razón, somos payasos, cabrón. Ve nada más pinche cara, güey. Café con leche, dicen allá, güey. Estamos culeros, güey. Oye, una pregunta. Neta, ¿no está muy gacho toda la noche traer el... Compadre, está más gacho cargar con la vieja todos los días, compadre. ¡Cállate! A ver, si ganaras 50 mil dólares por show, ¿sería gacho? No, meta con madre. Entonces... ¡Hasta los huevos te maquillabas! Lo que sí. Lo que sí es cierto es que... A ver, espérame. Una foto, güey, así, porque esto se va a hacer viral. ¡Ey, Sagar, vente en medio! ¡Pinche foto! ¡Pinche foto cara! ¡Pinche foto cara! ¡Pinche foto cara! ¡Pinche foto cara de madre! ¡Manden la foto de este screenshot que vamos a hacer. Ahí está. ¡Pareces un godín, güey! Lo que sí es que he notado yo que he tenido el gusto de convivir con ellos en giras... Espérame, ponte tus lentes, compadre, no me hago esto. ¡Esos son los míos, güey! ¡Me los quebró este quebrón! ¡Me los quebró la chingada otra vez! Lo bueno es que ahí está Gafas to Go, muchas gracias Mira, se los repuse Me acaban de reponerlos exactamente igual No, no, no Se los sueltes Oye Ay, pues su piensa Ay, qué feos están Oye, oye Zagar, yo sí quiero felicitar a tus patrocinadores Que aquí está el representante de Gafas to Go José Luis, gracias por la educación que tiene Porque sin abrir la boca, nada más con los ojos Estás y chingas a tu madre, pinche payaso Perdón, compadre, pero son resistentes No, es una chulada Pero sí cambian mucho Son una moneda Cuando están conviviendo Sí son divertidos Pero totalmente diferente en el escenario En el escenario les entra un pinche espíritu De no sé qué, güey Pero Nomás se pinta y Empiezan con una actitud Y como lo que los ha hecho triunfar Claro Este, con un personaje Con unas ideas Y yo ando buscando un Ando buscando un comediante Comparo a un payaso Deberíamos de hacer un show tú y yo Y mandar a chingar a su madre a Zagar Imagínate, güey Imagínate un pinche show Porque, ¿cuánto te da él? Los payasos más ingresos Compare Mike Compare Mike No, no, no Comuníquete ¿Cuánto le doy yo a él? El 20% No, le doy el 20% 50 y 50, güey ¿Cómo no? Y mandamos a chingar a su madre a Zagar Imagínate, güey Es lo que me gano Por andar invitando cabrones A mi programa ¡Háblale a Globito, compadre! Déjate, güey Déjate, mamá Ya tenemos la banda, güey Música Tocan Música De ponerse de acuerdo Para el show Fíjate Tú vas a ser nuestro representante Ah, está bien De lo que nos entre Te damos la mitad No, chinga tu madre No, como representante Sí la ando haciendo con ustedes Bien cabrón Y al cabo Pues no saben sumar Ahí les meto la ñonga Si no, pregúntale acá ¿Cómo les fue? Imagínate Una gira con los payasos Más criticados De toda la República Mexicana Imagínate Lincos Dieras y Platanito Desde el bar Ah, estaría con madre, güey ¿Sabes qué? Vamos a acabar el programa Se están poniendo mucho de acuerdo Estos culeros Estaría con toda su madre, compadre ¿Cuándo lo hacemos? O así La gira pinchurrienta El regalito Y Lincos Dieras ¿Regalito? ¿A chinga regalito? Lo quieren ¿Qué? Platanito Es que no trae nada Dejale, güey Y yo tampoco Sí, no mames Oye, yo quemando gente Y así ya nadie Me lo va a creer Perdón Saludón Saludón Irse a hacer una cirugía Con el doctor Roger Romero Sí, estamos bien culeros Sí, estamos bien culeros Vamos a Tamaulipas, compadre Roger Balance Medic Se llama su clínica Balance Medic Mira cómo quedó mi Ingrid Mira cómo quedó Mi Ingrid fue con el doctor Roger Mira cómo quedó Guapísima, guapísima Ingrid prometió Que se quitaría las pestañas ¿Sí o no? Sí Pero contestó todo Mira, mira Le inventamos la madre Alicia Y la chingada Ah, no, no, esa no Ah, no Pues de una vez Pero a ver Platícanos de Balance Medic Balance Medic Es un cirujano El doctor Roger Romero Es el mejor cirujano Que tenemos en Matamoros Sí, va a España También próximamente Bueno, ahorita nos dejan Que se caiga el pedo Y luego ya van A 200 metros De la línea divisoria Entre Estados Unidos Y México Para la gente Que nos está viendo En Estados Unidos Estamos a 200 metros De la línea Que divide Matamoros De Brosville, señores Usted tiene que ir, señora Porque ya está harta Que diga Ay, que mi pancita Que me puse a dieta Y que esta parte no baja Y que me vaya Con el doctor Roger Ella la va a dejar Increíblemente bella De veras Mejor si voy De verdad, Ingrid No, pues tú no ocupas nada, Ingrid Pero Bueno, yo te voy Lo que tú creas O quieras arreglarte Tienes que ir con el mejor Y el mejor se llama El doctor Roger Romero Voy a ir, Roger Roger Voy a ir a visitar, doctor De verdad Y aparte Es un doctor Que está evolucionando La cirugía Ahí está El triángulo del Roger El triángulo del doctor Roger Romero Y no, mira Cómo era Cómo se fue transformando Y cómo quedó Ahí están las tres fotos Ah, no, no El primero es el doctor Espérame El primero es el doctor Y luego Pero si estaba Yo pensé que se me quedaba El doctor, güey Oye Antes estaba bien Mira, dice Antes y después Antes estaba bien Como quieran Con tres, cuatro cervezas Se me hace que sí Y acá después Mira después Cómo quedó Ay, qué tío piche También ahí Con tres, cuatro mil pesos Se me hace que Oye Hasta el Roger Me anda llevándose Es guapo O sea, primero Primero Amplía la foto, por favor Fíjate Primero estaba de traje Y ve, termina de rojo Sí, de rojo, güey O sea, sí Cambia cabrón Pero sin pito Qué ricas nalgas tienes, Roger Sí, Roger Qué guapo te ves No, es muy chico, güey De hecho Digo, la semana pasada Que vine, güey Fui a un evento A Matamoros, güey Al Chile, güey Cuando comenté Todas chichonas Nalgonas Y cintura cero, compadre A Chile Le dije, gracias, Roger Y todos saltaban la carcajada Porque todas son arregladas Con mi compadre Con Roger Yo fui a su cumpleaños Hasta un vato Con dos pitos Ah, sí Ah, sí Uno Puedo ponerlos Uno grande Y uno chiquillo Para que no lastime Está Estaba en el Fui a su fiesta El doctor Roger Pregunta incómoda Para Ingrid Sí Para el doctor Roger Suéltenme Para el doctor Roger ¿Estás operada O te gustaría Que te operara algo El doctor Roger? No, sí estoy operada Pero también me gustaría Que me operara más ¿Qué te gusta? ¿De qué estás operada? Bubis Bubis ¿Estás viendo, güey? ¿Y qué te gustaría Que te operaran, Ingrid? ¿Vas a empezar? ¿Y qué te gustaría Que te operaran, Ingrid? Cinturita Como Thalía No, pero estás delgada No, no, estás bien Estás bien así No, no, no Vamos a ir con Roger Con Roger Vas a ver, Ingrid Roger Voy a ir mañana No, no Estás bien así, hija Estás bien Nomás no vayas Con la competencia Porque tenemos una competencia Ahí mismo en Matamoros Que la están inyectando Con aceite de motor quemado A las clientas De veras Está de la chingada, güey De hecho se echan un pedo Y humean el culo, güey Humean Humean Como si fuera así Como si fuera máquina desvielada ¿Qué pasa eso? Sí, es cierto, güey Qué horrible, güey En los implantes En los implantes de Bubis En vez de rellenarlos Con un implante profesional Con panditas, güey Los rellenan con panditas, güey ¿Qué es eso, güey? No, güey Imagínate Que se la chupa un diabético Se muere ahí A la chingada, güey Tanta pinche azúcar, güey No mames De diabéticos no hablen Porque yo tengo diabetes No, yo tengo diabetes ¿A poco sí, compadre? Sí, ayer me salió Una almorrana garapiñada Oye, fíjate A la señora Que inclusive escribió Ahí en los mensajes Se reconstrucció Reconstrucción vaginal ¿Cómo? 18 hijos tenía Por natural Compadre Esa señora A Chile, güey Fue ahí Le quedó De quinceañera Le quedó a la pato ¿Cómo lo sabes, compadre? Compadre Ahí viene ahí Ponle Síguelo en sus redes Así aparece como Roger Romero Roger Romero Verijanueva.com Ahí sale, güey Ahí sale, compadre Yo digo porque la señora Esa quince hijos, compadre Quince hijos en el IMSS Imagínate tanta pinche cocida, güey Traía la verija chueca La señora De hecho, la señora Míaba y chiflaba Así, compadre Esa chingada Tiene razón Está ahí Está con videos y todo Le quedó Ahorita le quedó Desde que llegó la señora La señora fue con el Roger Doctor Roger, opéreme Porque ya a mi parte Se quejaba la señora Sí, ya cuando Meo aplaudo Decía Que se oye así Como aplauso Entonces, la operaron La dejaron Como dice mi compadre De bien linda corazón ella Porque toda la piel Que sobró la donó Y gracias a eso Un niño que no tenía orejas Ahorita De hecho, al niño Le dicen dumbo, güey El dumbo le dicen Sobró un chico De hecho, la señora La señora Fue con Roger García Dijo ¿Con Roger Romero? Roger, no Este es otro Roger García Fue con Roger Romero Le dijo Oye, fíjese Que tengo muy guanga La pantufla Perdón, la panocha Sistema, sistema Y entonces Perdón, la panocha Sí, así se dice aquí también Entonces, de repente Le dice Ok, pues le voy a cobrar 150 mil No, está muy caro Don Roger Se fue al doctor Porque tenemos precios Se fue con otro doctor Cabrón Y le dijo ¿Cuánto? Pues mire La cara y la barata Pues la barata ¿Cuánto? 100 baros 100 baros Se la dejó cerradita Y se iba a casar La señora no quería Que su marido Se diera cuenta Que no era bifo En la noche de bodas No pudo Llegó Oiga, mi hijo de su pinche ¿Qué me hizo? O sea, no puede ni coger Dice Pues por 100 baros Nada más le amarré los pelos Por eso no vaya con la competencia Qué culero Qué culero Qué culero ¿Por qué culero? Tú la cuentas En el show No Señor Hemos tenido mucho Hay quienes quieren El agrandamiento De PN También lo estamos Lo estamos logrando Compadre No te emociones No, no, no Es que me pidió Oye, no depilan Sobacos Se ven bien bonitos No mames Están bonitos Es que están naturales Están chupables ¿Te gusta el pelo, Ingrid? Sí, se ve culo Ahí está Culero No, dice que se ve como un culo, güey Como un culo Se ve, ¿verdad? Sí es sexy, sí Muy sexy, muy sexy A ustedes les vale madre Que me quiten mi patrocinio, ¿verdad? No Ingrid, Ingrid también tiene Les vale madre que les quiten mi patrocinio Los teléfonos, los teléfonos, por favor En Matamoros, Amalipas 868-822-5982 Dale, compadre Ahorita vengo ¿Dónde vas? Al depo, ya no hay cheve Y ese me metió chubito, compadre Ya se acabaron, güey Joder, su man Algo contrastó la guitarra Oye, yo pensé que, comadre Que venía aquí al programa de José Luis Era broma que se ponían pedos Pero estamos pedos todos, güey Así es Lo peor de todo es que Brincos Dieras llegó dos horas después Y ya anda más pedo que todos, güey Es que le empezó en la tarde Le vale más este güey No, está cabrón, güey Oye, señores Tenemos todas las operaciones Tenemos desde liposucciones Aumentos de busto Una otra operación que nunca he podido pronunciar Blerosfrospatía También tenemos Blerosfrosplastía Blerosfrosplastía Yo voy a ir con el doctor Roger Romero A que me haga una hipersucción ¿Hipersucción? Ah, eso es un ¿A qué le decimos mamadona? Ahí viene Ya llega ¡Ey! Eso, chingón Ayudale su vino, mamá Todo, señor Por el otro lado, jefe Sí cabe, sí cabe Es que para como viene vestido Para como viene vestido Sí parece mesero Oye Este ¿Me permiten ganar dinero con mi mención? ¿Me permiten ganar dinero con mi mención? No vaya a ser que ¿No llenaste con lo de la gira esta semana? Ya se te acabó, güey Y de eso que yo llegué completo con la raya Yo llegué a la mitad, güey Yo llegué a la mitad El área de Estados Unidos, señora Porque si usted está en Estados Unidos Y dice ¡Ay! ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo marcar Estados Unidos? No, no, así lo dice I don't know No puedo ir Marca 956-226-1968 Repito 956-336-6767 Ese es el otro teléfono Ese es otro Sí, es otro que tenemos acá Tenemos dos teléfonos para ustedes en Estados Unidos Este Señora Ya no batalle, caballero Alárgues el pene Quítese Póngase el six pack Liposucciones, aumento Quiero que digan la tercera Liposucciones, aumento de gusto Y Y Hipersucciones No, no, no No, ok, no Es que BLEFAROPLASTIA Eso chingón BLEFAROPLASTIA ¿Cómo batallamos para decirlo? BLEFAROPLASTIA 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 Ah, qué chingón Eh, dos mil pesos más, por favor Ingrid Ingrid Tiene facilidad de palabra Claro A ver, aquí en el micrófono Ingrid Doctor, anúlémelo ¿Eh? Doctor, anúlémelo Ay no, por qué Doctor, anúlémelo Doctor Anúlémelo No Doctor, anúlémelo No, yo por qué Doctor, anúlémelo No Doctor, anúlémelo Anúlémelo No Doctor, anúlémelo Anúlémelo Doctor, anúlémelo Anúlémelo A ver, no seas pendiente Doctor, doctor Doctor, anúlémelo Anúlémelo No, con seguridad Tú también Doctor, anúlémelo Eso, ahí está Anúlémelo ¿Cómo es? Huelete payaso ¿Cómo es, güey? Doctor, anúlémelo Doctor, anúlémelo Doctor, anúlémelo Doctor, queda anulado este pedo Chingó a su madre Queda anulado Doctor Roger Anúlémelo Doctor Roger Lo que estamos diciendo Aunque usted no lo crea Es real A usted la pueden apurar A un profesional Aunque aquí estemos diciendo Pendejadas Ballas Medic Es su mejor opción Para cualquier operación Para cualquier liposucción Caballeros Los que quieran quitarse Ponerse en su abdomen Cuadritos Los que quieran ponerse En sus brazos Grasita Para que se vea así Chingón Como lo desea su mujer Compadre Está harto Que no lo desee su mujer Que lo vea y le diga Qué asco Te me haces desnudo Oye 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 ¿Puedo contar el del manquito, güey? Sí Nomás deja Despido Gracias Doctor Roger Ballas Medic Otro de mis patrocinadores ¡Bravo! ¡Salvo! ¿Vas a contar O te vas a encuerar, güey? Ahí va Anúlemelo Es que va actuado con el saco Doctor Anúlemelo Ándale, güey A la madre El del manco El del manco Ay, ay, ay No vas a pensar que va a miar y todo eso No, ese no es Ya lo dije, chinga Porque este me lo habían pedido ¿Ayudo? Es que está manco este güey ¿Cómo chingos lo va a poner? Ah, es que ese no es para Ese pesta No es para ese Agárralo aquí, güey Aquí yo soy tu pesta Llega 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 Ingrid Llega 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 el manquito Al baño No tiene pelos ahí Hasta un huevo Se me salió Ahí están Los dos Llega el manquito Al baño Oye Brincos Irá Irá No te saludé No te saludé Ingrid Llega el manquito Al baño Termina de hacer pipí El güey Ahí va Ahí va ¿En el baño? ¿En el baño? Está en el baño Ya me pion Ya me pion Ya pion todo el mundo, güey Y seguía Y seguía riendo Y seguía riendo, güey Los días mamón Hugo Sánchez Ya no lo cuentes tú Con madre así, güey Ahí déjale, ahí déjale Ya párale, güey Tu sombrero, puñetón Era tuyo, güey Chingao, güey La camisa es prestada Aunque no lo crean, hombre Chingao, güey Estuvo con madre En el del manco, güey Un aplauso para el manco Espérate, güey Termina de hacer pipí Y en eso Llega un güey Con un billete No tiene que me cambiar Este billete Y el manquito Sí, güey Saca sus moneditos Del pendejo Y empieza Cinco ¡Aplausos! No, güey En el final Tuvo, imagina La miada Tuvo chido Lo de la miada Cuando lo veas a contar Y estamos nosotros Lo contamos igual Es con miada Es con miada Tenía buen chorro Me alcanzó todo No queremos que acabe el programa Una toallita Me siento pedo Oye, Sagar Quiero enviar un saludo Muy especial Para Martín Compadre de allá Nueva York Que fue el que nos trajo Allá en la gira Estuvimos ahí Él tiene una Una compañía De transportes Y todo el rollo Martín Transportes Para el compadre Martín Se portó excelente Los atendió Con toda su madre Bien chingón Ahora sí que lo llevó Donde se come bien mexicano Con madre Nos llevó a Central Park Nos llevó a todas partes Donde podíamos ir ahí Y todavía nos hizo un desayuno Bien mexicano Antes de venirnos La neta Muy chingón Martín Un aplauso para Martín Martín Saludos Martín Saludos La verdad La verdad Voy a comprar el Sagar Hola ¿Y esa menche camisa Del asturiano? ¿Y esa menche camisa Del asturiano? ¿Qué pedo? Me ando cuidando ¿Quién se la mandó recta? ¿Quién se la mandó recta? No lo puedo creer No wey Es que dicen Que los atendieron con mares A nosotros Cuando nos han atendido Ya Mi compadre El Sancudo Allá en Chicago Chicago Un saludo Mi compadre El Sancudo Otro pedo No wey Es un pato que vive en Chicago Que no mames El pinche vato Te sientes en tu casa Es fans wey Mira Nos hizo cabrito Compadre Cabrito allá Estamos en Chicago Allá wey Allá compadre No mames En salsa Sacó carne No sé de dónde wey Por ahí pasa la vida el tren Atropellaron a una vaca No sé de dónde pinche sacó El vato nos hizo Sancudo Su esposa ¿Cómo se llama su esposa De Sancudo? La mosca La mosca Claudia No Ah no Esa fue la que te cogiste No Sin cada madre No la neta La gente que nos atiende Bien chingón La verdad Es digna De mandar un buen saludo Si wey Mario Gracias de Nueva York Gracias Es que la gente Martín Martín No no Otro amigo mío Nos atendió por madre No wey La neta wey Hay gente que dice Lo que es wey Te hizo comida Es que no saben Lo que es andar de higiene En Estados Unidos Nosotros terminamos Siempre terminamos nosotros Por lo regular Dos, tres de la mañana wey No encontramos nada más Que una puta hamburguesa wey No mames Bien pinche wey Hawk Dog wey Vas a una gas wey Pinche Hawk Dog Todo está frío wey No 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 Está de la chingada No pica nada Y cuando alguien nos ofrece wey Ya pasada nos llevaron taquitos Unos burros Se la chupé la señora Que me la llevó Se la chupé Lo chupé el burro El burro Eso no No me lo comí Lo que no me gusta Los burros que nos trajo Están bien ricos Pero el suyo estuvo mejor No me gusta Que no sean agradecidos Con la gente No si wey Yo si voy a agradecer Ronald McDonald Gracias wey Por favor Gracias por tantas A mi De la noche Yo como Compadre Acá tengo una cosa Mi hermano Te ves con madre Con el sombrero Al chile Pero va un poquito más abajo Es que trae un buen sombrero Compadre Es de la sexta avenida Por eso Ay Ya metió mal este wey Quiero que sepas Que tiene su marca de sombrero Mi compadre Trae O sea trae Pero fin wey Si tiene ese compadre Ese Un domingo en la moto A rodar nada A huevo A mi compadre Le acabo de Mira Ahí está Le estilicé su sombrero Le puse su cartita No hombre Algo fino Que tal compadre Me puso el borracho No se porque chingado Pero si jala Oye Puedo hacer Siganme en mi página De sombreros Que ya no los vendo Pero siganme Estoy como hats Así hats Con h hats By banana En instagram Que tal están los sombreros Brutos Brutísimos Están chingones No si están chingones Gracias wey Ahorita que estamos Haciendo menciones Estos señores van a estar En el estadio Después del partido De fútbol Van a tener la oportunidad De béisbol Andame Este wey Es que Recuerda que es payaso Jeje Estaba jugando ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo hecho? ¿Quién dijo hecho? Era una broma ¿Cuál? Estadio de béisbol De los sultans Y va a ser de fútbol Se pega De béisbol Estadio de béisbol De los sultanes Este viernes Vamos a estar Completamente en vivo Al terminar el partido Y van a estar La primera bola A ver si le dan La madre al camarógrafo Ay que vergüenza No no mija ¿Cómo le voy a hacer? Ahí te voy a decir una cosa No cualquiera Es un privilegio Aventar la primera bola En un partido de béisbol Déjame te lo explico Es lo más chingón No cualquiera Tiene ese privilegio Solamente una persona Que está muy arriba Y que tiene Una trayectoria bruta Por eso ustedes Los eligieron Muchos amigos Bravo Próximo viernes Estadio de béisbol No se lo pierdan Vamos a estar Completamente en vivo Gratis compadre No vamos a gober A mí también Me lo dijo Willy Vas a tirar la bola Hace un chingo de años Y como que llegaron Por ahí un grupo Y como que aventó Más lana Y pues bueno Ya no la tiró La tiró La fiebre loca Ya no la tiró Brincos Pero bueno Señores Precisamente hablando de esto ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron? Porque estamos en el cierre Del programa señores Allá nos vamos Con madre Deja de así Ya casi Ya casi Nos la pasamos con madre Gracias güey Como siempre cabrón Mira La verdad es que fue un privilegio Estar junto a estos Grandes cantantes Esta gran agrupación LMT Ahí Gracias compadre Junto a la guapísima Ingrid Mi querido Charlie De años de conocerlo Y con grandes amigos Y el Brincos Dieras Que es mi hermano Mi carnal Mucha gente Se odian No güey No la verdad no Todos los días Que hago transmisión Me dice Pinche Brincos Dieras Pero qué chingón Yo me sentí muy chingón Déjame te agradezco un chingo Una vez que te entrevistaron En TV Azteca Y un güey Te hizo una broma Así como tú las haces Te le hicieron a ti Te dice un cabrón De TV Azteca Te dice Eh platanito Con madre güey El pinche video De las chivas Y tú dijiste No güey No fui yo güey Fue el pinche Brincos Dieras Me anda bajando el jale Mi carnal y todo Yo no te conocía todavía Y ese detalle Que tú viste Desde mí No se me olvida Y eso es lo más chingón Y Eso Ya se lo chupé Ahorita arriba ¿No viste el chiste? No La verdad José Luis Que yo sí te agradezco muchísimo Porque José Luis Zagar Mi compadre Desde hace muchísimo tiempo Antes de la pandemia Bueno A medios de la pandemia Ya quería Volver Dando bien pedo Volverme a invitar Aquí a Su programa Y no saben El esfuerzo que hicieron Todo su equipo Para juntar a Brincos Dieras Viene de Los Ángeles Brincos Dieras Madredísimo Hasta hoy llegó La verdad güey Bueno Él sí durmió De vale madre Zagar Él se sube la troca Y se duerme Yo tuve que manejar güey Porque Hasta le dije Porque Hasta el chofer Hasta el chofer culió güey Dijo güey En la madrugada Manejó de 4 de la mañana Hasta las 11 de la mañana Para llegar Me desperté yo Le dije compadre Si alguna vez Ocupas Yo conozco El de la ruta 1 Güey No no La verdad que Es parte del trabajo Esto anda en las giras Está bien chingón Está muy matado la verdad Porque a veces Son de una ciudad a otra Hay gente que dice Eh pues hay aviones Sí güey Pero hay ciudades Que no tienen aeropuertos No tienen vuelos A la hora que Es una chinga volar La verdad es una chinga También compadre También No se diga yo Ahora que vine Para que te platico Te platico Por detrás de Bueno Pero bueno Así es la vida Mi hermano Un placer Igualmente Un placer Me fuiste a ver a México Me sentí bien chingón Que una persona Que yo Que yo siempre Eh Eh Soy tu fan güey Te puedo decir Te he admirado Dile güey Te quiero cabrón O sea Es día que estuvimos Ahí agarrando el pellito Porque después del show Me dijiste cabrón con madre Este Me diste unos buenos consejos Consejos muy chingones Que nadie me los había dado Este Y esto Para mí vale un chingo Compadre Te quiero mucho cargarle Eso Un aplauso para ellos dos Por favor Ey Compadre Tiempo de cromarla Ahora nos toca a nosotros A ver El sábado Estábamos en Nueva York Antes de tocar Y le hablé a mi compadre En la noche Compadre El viernes Tocamos en el estadio De los sultanes Danos chance El martes De estar contigo Fíjate Fue el sábado El sábado De verdad Mis respetos Y muchísimas gracias Gracias Pelón Como lo conozco Toda la vida Pelón es un buen amigo Y siempre compare De una vez Porque Chuy trae ganas Entonces De verdad Gracias Comparito Señores Cuando hay talento Cuando hay fans Como los que tienen ustedes Que los admiran Y los quieren Estas puertas Están siempre abiertas Para la gente con talento Muchas gracias Este Porque no con todo Soy igual A muchos les digo Hablamos 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 Yo te digo Otro día Pero en esta ocasión Y cuando ustedes quieran A los tigres Le dijiste Como dos veces No voy a la otra Y a Cris Después Después Otro día No pero de verdad Un gusto Ya saben Por tantos años De amistad que tenemos Estuvimos en gira Juntos Cuando yo pertencía Los humildes ¿Qué te parece ¿Qué te parece que Tres Tres Cuatro Lolitas Vamos a juntar Cuatro canciones Órale Canciones que Que la gente siempre nos pide Canciones que Nos encantan Una tras otra A ver que les parece Señores Que están en su casita Disfruten Señora Quiere bailar Quiere disfrutar De buena música Haga el sillón Para un lado Agarre su viejo Y disfrute Porque tenemos A LMT Canten con nosotros Esta noche Gracias Con sentimiento Con muchísimo sentimiento Para todos ustedes Cada vez más Dentro de mi corazón Te llego yo Te llego yo Cuando con terror Me abrazas Tú Tienes ganada Mi voluntad Somos igual Tal para cual Se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto Que asoruce Que tus labios Se me va a provocar Sentimientos Una mirada es el reflejo De tu alma Sentimientos Son los momentos Luz y talles Que enloquecen Nuestras vidas Sentimientos Sin la sombra de tu vida Tú me elevas Y me tiras Y me tiras Yo te sigo Y tú me pisas Sin reparar La paz en mí Debo sobre de tu mano Como ciervo en tu rebaño Y te odio Y te odio y te amo Voy a pesarte en mí No buscaré No buscaré culpable Que yo lo soy Porque cuando me llamas Siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus sonidoes estoy Y aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me entiendes Cuando quieres Me persigues Y me entiendes Soy tu presa Casador Ven, tú desgarras Y manejas A tu antojo Y con todas las mis Y todos A tu lego Mis Y a tu Pero bien tu vida Solo te querés mío Una mujer más Para tu colección Me enfocaste al ferme Y en tus ojos verdes Me pusiste trampas En mi corazón ¿Cómo dicen? Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca hay de ganar Porque es bien sabido Porque es bien sabido Que el que amor te entrega De cualquier manera Tienes que llorar Y tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca pretendé Yo que había jurado A no jugar Con fuego No Tropecé de nuevo Y con el mismo Tienes que llorar Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría Solo platicando el aliento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara el amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me mataría Más en la mitad de mi cuerpo Más en la mitad de mis sueños Más en la mitad que no tengo Si me faltara el amor ¿Cómo dice? Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para retirme la alta Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Puro amor Puro amor Que sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más en la mitad de mi cuerpo Más en la mitad de mis sueños Más en la mitad que no tengo Si me faltara el amor ¿Por qué tú eres para mí? La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para enfrentar la vida Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para retirme la alta Contra todo Porque tú eres para mí Más en la mitad de mi cuerpo Porque tú eres para enfrentar la vida Porque tú eres para enfrentar la vida Porque tú eres para enfrentar la vida Llena de gente talentosa Llena de gente con buena vibra Con gente que quiere que su compañero Brille Que eso no se da siempre Entonces, muchas gracias Fue esta noche especial, tuvimos invitados Súper especiales Aquí está mi compadre Oscar Cruz con su familia Oscar Cruz y Ala, mi señor esposa Mi hija, Ani, también anda por ahí ¿Otra? No, es la misma güey ¿La de Ensenada? Para mi comadre También cumpleañera La cumpleañera de esta noche, Rocío Rodríguez Un abrazo para mi comadrita A ustedes, no tengo palabras Este güey viene más que nosotros Compadre, ya tiene la llave De aquí del bar ¿Con quién me toca ahora? Ya lo firmamos ayer Ya se chingó Con nadie más vuelve a tocar Les deseo lo mejor Creo que el aplauso es para este cabrón No, para ti comadre No mames Aplausos fuerte Te digo cabrón Plamanito 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 Otra vez Vamos a cobrar cover ahora sí Ahora sí, güey Sí, no mames Señores, el otro martes a esta misma hora Con el mismo delbergue que se emociona Nos vemos señores Gracias Gracias Global Case Gracias Pito Gracias a todos Nos vemos Nos vemos Zamora Live El Sultane, nos vemos ¡Adiós! Ay, Capos, Costa Rica Chris M Este martes donde vamos En casa nos quedamos Sacar desde el bar Lo mejor que ha pasado Desde que nació El Facebook y YouTube Era aburrido Porque no estabas tú Recuerda compartir Para que hagas reír A tus compas, amigos Si alguien por ahí Vas a caer Gracias